Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Estudiante transferido de High School de XD. Capítulo 39. Cultivar fresas para Rías. Mediante teletransportación, Rías llevó a Longji de regreso a su casa. Entonces Rías encontró el refrigerador en la casa de Longji con facilidad. Hablando de eso, mi casa está completamente indefensa contra demonios de alto nivel como Rías, que solo entra mediante teletransportación. Longji se quedó sin palabras. Tenía la impresión de que Rías había venido a su casa varias veces sin previo aviso. Después de beber el agua, Rías regresó, se paró en la puerta del baño y comenzó a quitarse el equipo mientras preguntaba. ¿Usas habitualmente la bañera o la ducha? Solo usa la ducha hoy. La bañera es demasiado lenta y no podrás tener suficiente tiempo. Yo también lo siento. Dijo Rías, desarmándose ya y entrando primero al baño. Date prisa también. Próximo. Longji rápidamente se quitó su equipo y entró. Aunque esta no era la primera vez que lo veía, Longji todavía se sentía profundamente atraído por Rías frente a él. Su figura es como si estuviera tallada en jade. Al ver a Longji mirándola, Rías también sonrió. Ven aquí y frótame la espalda. Bien. Longji sonrió levemente y dio un paso adelante para servir a su amante. Los dos disfrutaron del agua tibia para planchar. Rías se llevó el pelo rojo intenso al pecho y Longji tomó la bola de baño y le secó la espalda. Después de un tiempo, la espalda clara e impecable de la niña se tiñó gradualmente con una capa de rosa. ¿Crees que te presioné demasiado? Preguntó de repente Rías en voz baja, de espaldas a Longji. Longji hizo una pequeña pausa en los movimientos de sus manos. ¿Cómo se dice esto? En realidad, te has desempeñado muy bien, superando con creces a otros sirvientes del diablo, pero todavía tengo requisitos tan estrictos para ti. Es así, entonces no hay presión. El presidente debe tener sus propias ideas y debe ser por mi propio bien. ¿Piensas demasiado bien en mí? Estrictamente hablando, te estoy obligando a hacer esto por mi propio bien. Rías dijo disculpándose. Lo siento, sé que estaba demasiado impaciente. Longji guardó silencio. Sabía que Rías estaba teniendo algunas dificultades, pero ella las había estado sufriendo en silencio. De hecho, es completamente posible adivinar que Rías espera poder volverse más fuerte rápidamente, tal vez esto la ayude. Después de dejar escapar un suspiro, Longji limpió suavemente la espalda de la niña y dijo en tono tranquilo. Pero, presidente, no ha hecho nada malo. Soy su sirviente. Puede ordenarme y preguntar por mí cuando quiera. Y me volveré más fuerte, lo suficientemente fuerte como para resolver todos sus problemas, presidente. Así que, por favor, deme un poco. Más tiempo. La expresión de Rías se movió levemente y se dio la vuelta. Al mirar al joven frente a ella, la niña se dio cuenta de que él ya había entendido la situación. Resulta que siempre ha entendido sus dificultades. Largo G. Rías estaba tan conmovida que no pudo evitar dar un paso adelante y abrazar al joven suavemente, con profundo afecto en su corazón. Es un niño muy considerado y hace que mi corazón lata mucho. Abrazó a Longji emocionalmente, frotó suavemente su mejilla contra el rostro del niño y no pudo evitar murmurar para sí misma. Si fueras tú, eso sería genial. Son mis palabras. Significa que la razón por la que Rías está preocupada es por otra persona. Ah, o tal vez otro demonio sea más apropiado. Y debe ser una existencia al mismo nivel que Rías, lo que significa que es al menos un demonio de alto nivel o incluso una existencia de nivel superior. No es de extrañar que siga pidiéndose volverse más fuerte, porque la existencia que la preocupa es muy poderosa. A través del simple suspiro de Rías, Longji obtuvo mucha información. Las comisuras de su boca se fruncieron ligeramente. Aunque no sabía cuál era su problema, era inútil que pensara en ello en ese momento. La única forma era fortalecérselo antes posible. Sintiendo la suavidad de la piel de Rías, Longji solo pudo dejarla abrazarla en silencio y dejarla desahogar sus emociones. Presidente. Llámame Rías. Rías. Rías abrazó a Longji con más fuerza y susurró. De ahora en adelante, me llamarás por mi nombre, tal como me llamas Akeno y Koneko. Está bien, Rías. Longji frunció los labios y suspiró con una sonrisa. ¿Por qué no me dejas ir y me abrazas más? Ya no podré controlarme. No me culpes. Después de todo, esto es un hombre normal. Reacción fisiológica. Rías estaba un poco aturdida y le tomó dos segundos comprender. Sintiendo la ardiente espada sagrada del joven, Rías no pudo evitar sonreír alegremente. ¿Quieres violarme? Debes ser muy consciente del encanto de tu cuerpo. Después de todo, eres la chica más hermosa de la escuela, dijo Longji en voz baja. Muy elocuente. Rías sonrió y sostuvo el rostro del chico, besándolo en la frente con cariño. Esta es tu recompensa. Mientras hablaba, abrazó deliberadamente a Longji con más fuerza, lo que estimuló aún más a Longji. La chica se burlaba de él tanto física como mentalmente. Largoji. Punto punto punto. No pudo evitar suspirar suavemente. Rías, estás jugando con fuego. Rías sonrió lindamente. Encontró la actuación de Longji muy interesante y su estado de ánimo previamente aburrido no pudo evitar mejorar. Sonriendo, miró fijamente a los ojos de Longji. Sus cejas estaban llenas de amor y burla, y su tono era mucho más claro, con un poco de burla. Entonces, ¿qué quieres? Punto punto punto. Longji la miró durante dos segundos, luego de repente levantó las cejas y corrió hacia ella sin decir una palabra. Rías parecía estar reparada, sonriendo felizmente mientras evitaba muy ágilmente el ataque de Longji. No corras. No puedo entenderlo, jaja. Los dos se estaban divirtiendo en el baño. Rías seguía evadiendo la persecución de Longji, riendo extremadamente feliz y su risa parecía muy agradable. Desafortunadamente, había poco espacio en el baño, y Longji pronto atrapó a Rías. La luz del sistema de teletransportación brilló y Rías y Longji fueron teletransportados a la sala de actividades del club. Mayor Rías, Longji, buenos días. Tachen, Mahomao y Asia, que llegaron primero, saludaron. Buenos días, gatita, Asia. Respondió Rías. La gatita Tachen inclinó su cabeza lindamente. Pudo ver que Rías parecía estar de muy buen humor. Asia notó algo al mirar el pecho de Rías, en la piel al lado del encantador barranco, parecía ver un rastro de color rojo-púrpura. ¿Es un hematoma? ¿Ah? Mayor Rías, ¿estás herida? ¿Necesitas que te atienda? Dijo Asia rápidamente. Rías se sorprendió un poco, miró hacia abajo y luego se sonrojó por un raro momento. No, no es nada. No es como si estuvieras herido. Rápidamente detuvo a Asia, con una expresión confusa en su rostro. Cuando Longji vio esto, no pudo evitar levantar ligeramente las comisuras de su boca, encontrándolo doblemente divertido. Esto hizo que Rías no pudiera evitar mirarlo. Al ver que Asia todavía parecía preocupada, Rías no supo qué decir. No puedes decirle que estos moretones de color rojo-púrpura no son moretones, sino fresas plantadas por Longji accidentalmente. 40. Ninguna comunicación profunda. Asia todavía estaba confundida y no sabía lo que pasó. Al final, Rías rápidamente usó su poder mágico para eliminar la marca dejada por Longji en su cuerpo, y luego engañó a Asia. El gatito Tachen al lado estaba comiendo una paleta y miraba a Rías y Longji de manera extraña. Siempre parece que la relación entre estas dos personas se ha vuelto más estrecha. Longji estaba muy tranquilo. Era solo que Rías y yo nos estábamos divirtiendo el uno con el otro, en realidad no pasó nada. Ambas partes tienen poca experiencia, por lo que simplemente aprendieron, se comunicaron por un tiempo y se divirtieron mucho. Considerándolo todo. No hubo una comunicación profunda, solo consolarnos unos a otros. Gatita, ¿dónde está la hermana Sunai? Le preguntó Longji al gatito. Era raro que Akeno y Mejima no fuera vista en la sala de actividades del club. Normalmente ella estaría aquí temprano a esta hora. Debido a que Rías Senpai no estaba aquí, alguien del consejo estudiantil la convocó. Debido a que Mejima que no es el viceministro, si Rías no está entre semana, Mejima que no tiene la última palabra sobre todo. Rías sintió algo y sonrió. Ella ha regresado. Tan pronto como terminó de hablar, Mejima que no apareció a través del sistema de teletransportación, pero había un grupo de personas detrás de él. La protagonista tiene cabello negro corto y gafas. Su belleza también es sorprendente. Ella es solo ligeramente inferior a Mejima que no, pero su temperamento frío no es inferior al de Rías. Ella es la presidenta del consejo estudiantil, Shitori Zona. Junto a ella, debería estar el vicepresidente del sindicato de estudiantes, Mao Tsubaki. Su relación con Shitori Zona es como la de Rías y Mejima que no, son inseparables. Hablando de eso, todos los miembros del sindicato de estudiantes están realmente aquí. Y. Todos llegaron a través del sistema de teletransportación demoníaca. Resulta que otros miembros del sindicato de estudiantes también son demonios. Debido a que Akenu y Mejima ya le había contado a Longji sobre el presidente del consejo estudiantil la última vez, Longji no se sorprendió por la identidad demoníaca de Shitori Zona, y ahora naturalmente entendió que los miembros del consejo estudiantil eran todos sus sirvientes. Longji de repente sintió que alguien lo estaba observando. Después de escanear sus ojos, descubrió que era el único hombre en el equipo del sindicato de estudiantes. Los ojos de este último mostraban claramente escrutinio y comparación, pero cuando Longji vio esto, se sintió tranquilo e impasible. Sin embargo, todavía mostraba una sonrisa amable en la superficie. Una sonrisa falsa, por supuesto. No mostraría sus verdaderas emociones a los demás tan fácilmente. Actualmente, las únicas personas con las que realmente puede llevarse bien son Rías y los demás y Mejima y Sakurajima. Rías ya se había levantado y fue a saludarla, diciendo con una sonrisa. Bienvenidos, todos los miembros del consejo estudiantil están enviados. ¿Tiene algún consejo? Shitori Zona se comportó de manera muy educada y apropiada, pero parecía muy seria y dijo en voz baja. Disculpe, porque ambos tenemos nuevos miembros, así que pensé en venir a saludar. Oh, parece que este es el nuevo miembro del sindicato de estudiantes. Después de escuchar esto, Rías miró al chico del otro equipo. Shiro Shigen, este es soldado, presentó Shitori Zona. Rías también sonrió y presentó, Longyi de caballero y hacia de obispo. Rías siempre ha afirmado que Longyi es su caballero, y el hecho de que Longyi haya ocupado ocho piezas más de su peón siempre se ha mantenido en secreto. Solo Akeno, que también es dependiente, espera a que otros lo sepan. Este asunto es tan importante que Rías no se atreve a exponerlo prematuramente por el momento. Después de todo, Longyi es la única pieza de ajedrez demoníaca que ella conoce que tiene dos roles al mismo tiempo, lo que rompe el patrón del juego de clasificación. Ni siquiera sabía cómo se desempeñaría Longyi si ingresaba al juego de clasificación. Pero lo que se puede esperar es que pueda ser tan fuerte que la gente tenga ganas de hacer trampa. Shitori Zona se ajustó las gafas y miró a Longyi de Asia. Podía sentir que los dos eran extraordinarios. ¿Es este el estudiante Longyi del que se rumoreaba que había usado dos de tus piezas de ajedrez caballero? Así que ahora solo te falta el rango soldado. Jaja, también sabes que encontrar piezas de ajedrez depende del destino. Rías parecía tranquila y calmada, Longyi, Asia, ve a saludar. Frente a él, Shiro Shigen sonrió con confianza, dio un paso adelante y extendió su mano hacia Longyi. Shiro Shigen, por favor dame tu consejo. No me atrevo a tomarlo en serio. Por favor, dame más consejos. ¿Usaste dos piezas de ajedrez caballero? Eso es increíble. Por cierto, usé cuatro piezas de ajedrez peón. En respuesta a esto, Longyi simplemente sonrió pacíficamente y no dijo mucho, dándole a la gente un sentimiento muy común. Sin embargo, Shiro Shigen de repente usó su poder mágico y se precipitó hacia el cuerpo de Longyi a través del contacto de la piel del apretón de manos. La expresión de Longyi no cambió, y el arma divina Nioh Sword and Shield en su cuerpo vibró ligeramente, disipando silenciosamente el poder mágico. Es de mala educación ir y venir sin corresponder. Longyi movilizó el filo de la espada del rey y la cortó con una explosión de poder mágico. Shiro Shigen sintió que el poder mágico que había invadido el cuerpo de Longyi era como una vaca de barro entrando al mar. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Luego, un poder mágico extremadamente puro regresó. Y estaba tan asustado que rápidamente soltó la mano de Longyi. Su expresión era solemne, y su energía y sangre aumentaron durante varios segundos antes de que finalmente alejara el poder mágico. El breve intercambio fue todo en la percepción de Rías, Chitorisona y otros, y Rías no pudo evitar sonreír con orgullo. Los ojos de Chitorisona se entrecerraron levemente. Tan fuerte. ¿No dijiste que te reencarnaste en un demonio hace apenas unos días? ¿Por qué la magia es tan poderosa? Como era de esperar, se utilizaron dos piezas de ajedrez caballero. Miró a Asia nuevamente y descubrió que el poder mágico del obispo era aún mayor. Ella es casi solo ligeramente inferior a Rías, y es la que tiene el poder mágico más fuerte entre los sirvientes de Rías. ¿Dónde encontraste estas piezas de ajedrez con calificaciones tan sobresalientes? Chitori-Khan no pudo evitar suspirar en su corazón. Pasado mañana es cuando se abrirá el bosque demoníaco. ¿Ustedes también irán allí, verdad? Dijo Rías en este momento. Bueno, tú también quieres ir, pero esa persona solo acepta una comisión una vez al mes. De esta forma, los dos equipos chocaron. Jaja, tengamos un duelo justo con nuestras fuerzas. Rías estaba muy orgullosa de que su sirviente tuviera la ventaja en la prueba de habilidad. Como maestra, naturalmente no debía quedarse atrás. ¿Duelo? El que gana obtiene la autoridad para confiarle al único. Chitori-Sona dijo solemnemente. ¿Vas a jugar un juego de clasificación? Juego de clasificación es la forma principal de determinar el estado de los demonios en la actualidad, y también se puede utilizar para resolver todas las disputas entre demonios. Antes de que comience el juego de clasificación, ambas partes pueden redactar cualquier contrato. Después de que ambas partes estén de acuerdo, el juego de clasificación puede comenzar. El perdedor debe cumplir incondicionalmente el contenido del contrato. Pero para esta pequeña cosa en este momento, obviamente no es necesario llegar a este nivel. Rías sonrió y agitó las manos. ¿Cómo es eso posible? En primer lugar, no obtuviste permiso. Sona, la competencia de la que estoy hablando es como la de los humanos comunes, compitamos a través de los deportes. 41. Conocido de corte al cuello y conocido de cuello a cuello. En la cancha de tenis, los dos demonios de alto rango, Rías y Chitori-Aoi, se miraron, ambos con gran espíritu de lucha. Fuera de la cerca, Longyi se rió secamente en su corazón. Inesperadamente, el método de duelo que mencionaron fue en realidad jugar tenis. Sin embargo, usar la aptitud física de un demonio para realizar deportes humanos sería un poco sospechoso de hacer trampa, ¿verdad? La competencia de tenis fue en formato de dobles femeninos. La compañera de Chitori-Sona era la vicepresidenta del consejo estudiantil, Shinra Tsubaki, y la compañera de Rías era, naturalmente, Imeji Makeno. En ese momento, los cuatro ya se habían puesto ropa deportiva, y las cuatro hermosas chicas vestían faldas, que sin duda eran muy llamativas. Después de ver a Rías y los demás aparecer en la cancha de tenis, todas las personas que pasaban se detuvieron involuntariamente y no pudieron evitar acercarse. Además, la noticia de que iban a jugar tenis aquí se extendió como el viento por todo el campus. Debes saber que las tres bellezas más reconocidas de la academia quo están presentes ahora en la cancha de tenis, y la vicepresidenta del consejo estudiantil, Shinra Tsubaki, también es muy hermosa. Incluso antes de que comenzara el partido de tenis, muchos estudiantes de la zona ya habían escuchado la noticia y vinieron, todos para echar un vistazo a las bellezas de la escuela. Al ver esto, Longyi no pudo evitar sostenerse la frente en secreto. Es un perfil demasiado alto. El gatito Tachen al lado escuchó el murmullo de Longyi para sí mismo y no pudo evitar sentirse un poco raro. Sabía que a Longyi no le gustaba ser demasiado llamativo y siempre mantenía un perfil bajo. En la cancha de tenis, Rías recogió la pelota de tenis. Estoy a punto de follarte, zona. Vamos, Rías. Las dos personas parecían tener espíritu de lucha ardiendo en sus cuerpos, y luego con el servicio de Rías, comenzó el duelo. Sus habilidades tenísticas son todas de nivel profesional. Incluso con la bendición de físicos demoníacos, sus habilidades son definitivamente mucho más fuertes que las de los jugadores profesionales humanos. Desde el principio, la intensidad de la batalla de tenis despertó las emociones del público. Ah. Señor presidente, qué guapo. Oh. Rías ama. A que nos ama. Todos no pudieron evitar animar y animar. Las cuatro personas en el campo eran el tipo de bellezas que mataban tanto a hombres como a mujeres. En ese momento, su apasionada batalla en la cancha de tenis hizo que la gente fuera de la cancha tomara la iniciativa en levantar la cabeza. Mientras observaba la situación de la batalla, Tachenmao Mao susurró junto a Longyi. De esta manera no podrás usar magia. Ah, todavía quieres usar magia, dijo Longyi débilmente. Antes de terminar de hablar, en la cancha de tenis, Shitori Zona de repente inyectó poder mágico en la pelota de tenis, y la trayectoria balística de la pelota de tenis de repente se volvió extraña y cambiante. La multitud que vio esta escena de repente estalló en exclamaciones. ¡Guau! La bola mágica del señor presidente. Tachenkiti se quedó sin palabras por un momento. Obviamente era una bola mágica, pero se malinterpretó como una bola mágica. Longyi ya no sabía qué decir. Originalmente, la aptitud física del diablo era suficiente para hacer trampa, entonces, ¿por qué todavía usaba magia cuando estaba así? ¿Qué tal un poco de respeto por el espíritu de competencia leal en el deporte? Longyi no podía reír ni llorar en su corazón. Si sus pensamientos internos se difundieran, probablemente aparecería en los titulares, ¿verdad? Por ejemplo, el título es las tenistas no profesionales de secundaria de XX Academy son tan poderosas que vencieron al equipo nacional o algo así. ¿Cómo? Nuestro presidente y vicepresidente definitivamente ganarán, tú también lo crees, ¿verdad? En ese momento, Shiroo Sajimoto habló con orgullo a un lado. Se estaba librando una feroz batalla en la cancha de tenis, y la gente fuera de la cancha no pudo evitar compararse entre sí. Longyi inclinó la cabeza. Por supuesto que no importaría si fuera él, pero se trataba de Rías, y no podía fomentar el prestigio de los demás de esta manera. Por el momento solo dijo casualmente, creo que Rías y Akeno no serán derrotados por su presidente. Oh. Solo espera y verás. Shiroo Shigen se rió entre dientes, pero arqueó levemente las cejas y descubrió algo. Este chico acaba de llamar a Ríasama por su nombre de pila. ¿No es él el sirviente de la otra parte? ¿Este tipo, es tan cercano a ese adulto? Sería genial si pudiera estar así con el presidente en algún momento. Entonces. Shiroo Shimoto no pudo evitar fantasear con la escena de amarse con el presidente Shitori Zona. Oye, oye. Curioso en su corazón, no pudo evitar acercarse y llegar al lado de Longyi. Un, hermano Longyi, parece tener una relación muy estrecha con los adultos de su familia. No está mal. Longyi asintió con calma. ¿Está bien? Llama a Ríasama por su nombre. Shiroo Shigen tocó el brazo de Longyi con el codo. ¿Puedes decirme cómo hiciste esto? Longyi fue un poco extraño. Solo nos llamamos por nuestro nombre, ¿cuál es el problema? Por supuesto. Dijo entusiasmado el soldado frente a él. Ese es el maestro. ¿Cómo podemos acercarnos más el uno al otro? Por favor, dímelo. Cuando Longyi escuchó esto, solo pudo inclinar la cabeza y pensar en ello, y dijo en voz baja. Rías y yo simplemente nos estamos besando en el cuello. Ja. ¿Cortarse el cuello unos a otros? Shiroo Shigen no entendió, así que lo repitió. No, es beso, cuello, coito. Longyi enfatizó cada palabra. Shiroo Sajimoto. Punto 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 interrogación de cierre interrogación de cierre. Después de estar aturdido durante dos segundos, Shiroo Samoto se despertó de repente. Tumbado en la hierba. Tumbado en la hierba. Tumbado en la hierba. Miró a Longyi con una expresión que parecía la de un dios. Besar, besar, besar en el cuello. Sí, eso es lo que entiendo, ¿verdad? Cierto. Longyi miró a Shigen Shiroo con calma. ¿Por qué está tan emocionado? Ya dije que todavía es un poco peor. Significa que han besado el cuello, pero aún no han tenido relaciones sexuales. Después de todo, fue justo esta mañana. Eso es un gran problema. Shiroo Shigen dijo emocionado, y de repente se inclinó 90 grados ante Longyi. Maestro. Largo Yi. Punto 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 interrogación de cierre interrogación de cierre. Maestro, ¿me estás llamando? El joven cerró los ojos y miró a Shiroo Shigen con una expresión un poco muda. ¿Quién eres? Maestro. Por favor sé mi discípulo, quiero aprender esto. Rollo. Maestro. Muere, se quejó Longyi débilmente, esquivando el tirón de Shigen Shiroo. Tachen Maomao a un lado miró a las dos personas sin comprender. ¿Por qué estos dos tipos de repente tuvieron una relación tan buena? La amistad entre hombres es demasiado inexplicable. Longyi aquí quedó sin palabras por Shiroo Shigen, y las cuatro personas en la cancha de tenis también fueron destrozadas. Varios servicios mágicos hicieron que la situación en la cancha se volviera extraña e impredecible. Sin embargo, el resultado final fue que las raquetas de tenis de varias personas se rompieron y todavía estaban en un punto muerto. Shiroo Shigen corrió en ese momento. Presidente, creo que no importa si no atrapó al familiar por el momento. Demosle esta oportunidad al maestro. Shitori Zona. Punto 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 interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Incluso Rías y otros estaban confundidos. Todos miraron a Longyi. Maestro. Largo Yi. Punto punto punto. Cuarenta y dos. Humanidad y divinidad. La traducción oficial del nombre del vicepresidente de la Unión de Estudiantes en el artículo anterior debería ser Shen Ra Chung-hi, que ha sido modificado. La escena quedó en silencio. Longyi se quedó sin palabras. Esto es tan divertido. Rías y los demás se acercaron después de la feroz batalla de tenis de hace un momento. Ella todavía estaba sudando y todo su cuerpo parecía lleno de energía. Longyi. ¿Qué está pasando? Preguntó Rías. No lo sé. Tal vez sea el encanto de la personalidad. Longyi no sabía qué decir. Así que siguió hablando. Rías y los demás se quedaron sin palabras. Maldito carisma. Shitori Zona también miró a Shigen Shiro con sospecha y preguntó con perplejidad en sus ojos. ¿Realmente no querías hacer un demonio antes? Uh, jajaja. Un, creo que todavía necesito algo de experiencia. Sería bueno enviar más volantes para ganar algo de experiencia. Shiro Shigen se rascó la cabeza y, al mismo tiempo, no se olvidó de guiñarle un ojo a Longyi. Longyi estaba indefenso. Estaba bastante agradecido de que la otra parte decidiera ceder ante él, pero el problema era que realmente no sabía cómo acercar a este tipo al presidente Shitori Zona. Ya que Ajime lo dijo, desperdiciemos esta oportunidad. Shitori Zona finalmente decidió respetar la elección de Samoto Shiro. Uh, jaja, entonces me gustaría agradecer a mi familia Longyi de Asia. Después de charlar un rato, todos en el sindicato de estudiantes se despidieron, Shiro Shigen incluso le guiñó un ojo a Longyi antes de irse y lo llevó a un lado antes de irse. Dice, maestro. ¿Cómo estoy? Enséñeme uno o dos trucos. ¿Puedes dejar de llamarme maestro? Longyi puso los ojos en blanco y dijo sin palabras. Si te gusta tu presidenta, ¿no sería mejor simplemente ir y confesarte con ella? Shiro Shigen quedó atónito por un momento, luego se rascó la cabeza avergonzado. He probado esto antes. ¿Eh? Longyi se sorprendió un poco esta vez. ¿Lo has probado? ¿Cuál fue el resultado? Mi confesión con ella fue tomada como una broma por el presidente, ¿qué debo hacer? Después de decir eso, bajó la cabeza, luciendo un poco angustiado. Cuando Longyi escuchó esto, no pudo evitar dudar en hablar. Al ver el comportamiento de Shiro Shigen, al final no pudo evitarlo y dijo en voz baja. Tal vez ella no entendió mal, simplemente fue más amable. Shiro Sajimoto. Punto 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 interrogación de cierre interrogación de cierre. Muchas gracias por tu explicación. Esta ola es tan desgarradora. Shiro Shigen quedó atónito por un momento y finalmente se fue con una mueca. Largo Ji. Punto punto punto. Otro joven confundido vio la verdad claramente. Estoy realmente dispuesto a ayudar a los demás. Ahora que me he convertido en un demonio, no es bueno ser tan útil. Después de la escuela, salón del club. Ria se sentó en el sofá y tomó un sorbo de té negro. Aunque no sé qué pasó, el poder confiado ha sido asumido. Mañana es luna llena, por lo que la hora de salida está fijada para mañana por la noche. Regresemos y descansemos bien. Long Ji asintió y miró a Asia. Asia, déjame ayudarte a mover tus cosas hoy. Asia solía vivir directamente en la sala de actividades de este club, pero ahora ha encontrado una casa para Asia, que está a menos de 50 metros en diagonal frente a su casa. Está bien, lamento molestarte Asia sonrió y les dijo a Rias y los demás. Entonces regresemos primero. Bueno, que tengas un buen viaje. Después de regresar a casa y cambiarse de ropa, Long Ji corrió para ayudar a Asia a empacar sus cosas. Asia, ¿todavía estás acostumbrada? Mientras charlaba, Long Ji movió varias cajas de cartón para Asia, sacó varios pequeños objetos lindos y los organizó uno por uno. Sí, todos en la clase son muy interesantes y los mayores del club también me cuidan muy bien. El rostro de Asia estaba lleno de felicidad. He hecho muchos amigos. Creo que esto debe ser una revelación del señor. Gracias señor. Ah, wow. De repente dejó escapar un grito de dolor y se cubrió la cabeza con una expresión de vergüenza. Long Ji lo encontró divertido. Ya eres un demonio. Si todavía estás cantando tu evangelio, ¿no te dolerá la cabeza? Jeje, Asia sonrió tímidamente. Me culparías por obligarte a entrar en el campamento del diablo. El tono de Long Ji era tranquilo. Él conocía el respeto de Asia por Dios en su corazón. Se podía decir que él fue quien obligó a Asia a cambiar de bando. Aunque sus intenciones eran buenas, interfirió con fuerza en los pensamientos de la niña. No es nada. Asia rápidamente sacudió la cabeza. Gracias a Long Ji, ahora puedo hacer tantos amigos y vivir tan feliz. Esto era algo que antes ni siquiera podía imaginar. Cuando Long Ji escuchó esto, sonrió levemente. Eso es todo, eso es bueno. Asia miró la expresión gentil del chico a un lado y había luz en sus ojos. Long Ji es realmente una persona muy amable. Long Ji. No esperaba que me evaluaras así. Nunca pensé que este malvado Asashi caería sobre mí algún día. Asia no entendió y dijo inocente y tiernamente. Aunque soy un demonio, de hecho te estoy alabando, ¿verdad? Sí, lo sé. Long Ji sonrió levemente, sacudió la cabeza y dijo en tono tranquilo. Asia, no soy una persona tan amable como crees. Simplemente hago las cosas según mis preferencias. La hermosa chica de cabello rubio entrecerró los ojos formando lunas crecientes. Todos los demonios deberían ser así, ¿verdad? Pero Long Ji es particularmente atractivo. Ella sostuvo sus manos frente a su pecho, luciendo muy santa. Creo que en el corazón de Long Ji hay compasión, magnanimidad y tolerancia, libertad y justicia trascendentes. Todas estas son divinidades y no entran en conflicto con el diablo. Como ex-santa de la iglesia, Asia comprende lo raro que es que estas características aparezcan en la misma persona. No es exagerado decir que incluso si Long Ji no se reencarna en un demonio, tiene una gran posibilidad de convertirse en santo rey. O enseña buenos seres sintientes o dirige miles de personas. Long Ji estaba estupefacto, no esperaba tener esa imagen en la mente de Asia. Pensó en Nioh Swardanshield y su antiguo dueño. Era un rey que pensaba en el mundo, un santo que amaba al mundo, era respetado por cientos de millones de personas y había guiado a innumerables personas a través del sufrimiento. Cuando ese rey murió, hasta el cielo y la tierra lloraron por él. Obtuvo la aprobación de este artefacto tal como dijo Asia. ¿O será que está lejos de ser reconocido por el rey de espadas y escudos? Como si conociera sus pensamientos, la espada y el escudo de Nioh en su cuerpo de repente temblaron ligeramente. Al mismo tiempo, sintió que el poder mágico en todo su cuerpo resonaba ferozmente con el cielo y la tierra, y en realidad hubo un crecimiento gratificante. Los ojos de Long Ji se movieron levemente. De repente se dio cuenta de que el artefacto era indudablemente divino. Una conversación informal con Asia le hizo entender cómo comunicarse con el artefacto, y su fuerza también mejoró. Lo que Long Ji no sabía era que esta era una forma de cultivo que existía para todos los seres vivos. Era una forma en que los ángeles, demonios y humanos podían trascender confiando en su mente. Si el contrato del diablo es un atajo, entonces este camino es verdaderamente difícil y peligroso, con entrenamiento interminable, y quien lo logra trasciende. 43. Mi novio diablo. De esta conversación surgieron muchos beneficios inesperados, y Long Ji abrió una nueva puerta. Ayudó a Asia limpiar rápidamente y, ante los ojos reacios de Asia, regresó a su casa. Llamó al teléfono de Rías y le contó al demonio de alto rango sus hallazgos, lo que sorprendió a Rías nuevamente. De hecho, lo descubriste tan rápido, originalmente pensé que te lo diría después de que fueras ascendido a demonio de alto nivel. Rías, al otro lado del teléfono, no pudo evitar suspirar. Tu talento es realmente genial. Long Ji estaba confundido. ¿Por qué esperar hasta entonces? Porque este camino es difícil de recorrer. Incluso el proceso de evolución va acompañado de grandes riesgos, especialmente si no eres fuerte ahora, el riesgo de muerte es aún mayor, por lo que debes esperar hasta convertirte en un demonio de alto nivel. La capacidad de salvar vidas mejorará enormemente. Falta gratis 950-180909. Rías lo estaba haciendo totalmente por Long Ji. Aunque realmente quería que Long Ji se volviera más fuerte lo antes posible, decidió ir a lo seguro en este asunto y dejar que Long Ji mejorara firmando un contrato por el momento. Este era un atajo fácil y seguro. Simplemente no esperaba que Long Ji fuera tan talentoso como para descubrir este camino de evolución por sí solo. Quizás esto sea lo que ha decretado el destino. En resumen, solo puedo decirte una cosa. La resonancia con el artefacto se puede mantener mediante el poder de la voluntad, pero esto también tiene un precio trágico. En casos graves, puede incluso provocar el colapso del cuerpo. Debes recordar no exagerar. Long Ji entendió e inmediatamente sonrió y dijo. Entiendo, no te preocupes, estaré en el lado seguro. Bueno, vamos, mi sirviente más lindo, eres el mejor. Después de colgar el teléfono, Long Ji intentó sentirlo nuevamente. Como resultado, el poder mágico en su cuerpo aumentó violentamente. El poder explosivo mejoró enormemente, pero el poder mágico casi se volvió loco. Long Ji persistió por un momento y luego sabiamente se rindió. Solo sintió un dolor insoportable que parecía desgarrarse por todo su cuerpo. Y después de que pasó el dolor, descubrió que el poder mágico se había vuelto un poco más fuerte. Parece que el método de resonancia a través del artefacto está lleno de peligros. Aunque puede hacer todo lo posible para perseverar, también se lastimará demasiado y las ganancias y pérdidas son algo difíciles de calcular. Impotentes, parece que solo podemos tomárnoslo con calma, poco a poco. Al mismo tiempo, Long Ji también pensó que tal vez podría usar la sonrisa de la madre de Asia para practicar en el futuro, para poder suicidarse un poco. Después de correr para poner una bañera con agua caliente, Long Ji se sumergió en ella y dejó escapar un suspiro confortable. En su mente, no pudo evitar pensar en el enredo con Rías en este baño por la mañana, y se sintió un poco aturdido por un momento. Si todavía no tuviera sentido común, casi se lo habría hecho a Rías en la mañana. En el pasado, ¿quién hubiera pensado que les sucederían estas vidas extrañas? Mañana voy a buscar lo familiar, pero no sé qué tipo de encuentro tendré. Después de convertirse en demonio, la vida se ha vuelto realmente colorida. Mientras se sumergía en la bañera, Long Ji también estaba un poco somnoliento. De repente, sonó el teléfono que dejó a un lado y se envió un mensaje de texto. Sacudiéndose las manchas de agua de sus manos, tomó su teléfono y lo miró, solo para descubrir que era un mensaje de Mai Sakurajima. Antes de hacer clic en el mensaje de texto, Long Ji de repente pensó que Mai ahora era su novia, pero ni siquiera le envió un mensaje ni la llamó. ¿No se está culpando a sí misma? Al hacer clic en el mensaje de texto, encontré que Sakurajima Mai dijo que había cambiado de empresa y que también había un enlace. Ha estado ocupada con esto durante los últimos dos días. ¿No parecía culparse por no contactarla? Al hacer clic en el enlace para ir a la página web, Long Ji descubrió que era una entrevista que Mai había aceptado. Prepárese, esta es una declaración de regreso. En la vida cotidiana retomada por Long Ji, Mai dio pasos firmes hacia su ideal. La escena de la conferencia de prensa fue sin precedentes popular. Después de todo, este es el nombre famoso de Sakurajima Mai, por lo que es difícil no llamar la atención. Pronto sonó el teléfono y hubo una llamada de Mai. Long Ji también terminó de ver la ceremonia de declaración de regreso y contestó el teléfono. Hola. ¿Qué debo hacer si estoy enojada? Dijo Mai Sakurajima en tono infeliz al otro lado del teléfono. Long Ji pensó para sí mismo que ella realmente se culpaba por no contactarla. Las novias son realmente criaturas difíciles de convencer. Lo siento. Pase lo que pase, primero me disculpe cuidadosamente. Está bien, respondió Mai directamente. Ah, es tan simple, Long Ji suspiró con una sonrisa. Entonces, ¿por qué te disculpas? Mai Sakurajima fue inmediatamente silenciada por Long Ji. Mai, ¿no estás enojada conmigo, verdad? Entonces, ¿por qué aceptas mis disculpas? Debo haber hecho algo mal, así que aunque no lo sabía, elegí perdonarte. Largo Ji. Punto punto punto. El tono de Sakurajima Mai era tranquilo, pero hizo que Long Ji fuera un poco incapaz de resistir. Pensé que Mai me estaba culpando por no contactarte. Habiendo dicho eso, recordé que existía tal cosa. Mai dijo con calma las palabras que hicieron que el corazón de Long Ji diera un vuelco. Pero pronto ella sonrió juguetonamente y dijo. Pero no tomé la iniciativa de contactar a mi novio, por lo que las dos partes pueden considerarse igualadas. Long Ji solo se sintió extremadamente cómoda. Tener una novia como Mai es realmente una experiencia increíble. Mai, por favor llámame rápidamente. ¿Por qué? Tengo muchas ganas de volar y abrazar a Mai y besarla, dijo Long Ji con una sonrisa. Mai al otro lado del teléfono se quedó en silencio por un momento. No sabía si era tímida, pero rápidamente respondió con calma. Si ese es el caso, entonces no te convocaré. Primero que nada, déjame explicarte que ahora me voy a bañar. Entonces es aún más imposible de convocar, respondió Mai Sakurajima de inmediato. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Long Ji, encendió el teléfono con las manos libres, lo dejó a un lado y volvió a sumergir su brazo en el agua caliente. ¿Ahora puedes decirme por qué estás enojado? Mai se quedó en silencio por un rato después de escuchar esto. Tuve una pelea con mi madre. ¿Es así? Resulta que no hubo reconciliación. No es tan fácil como crees, Long Ji, idiota, maldijo Mai en voz baja llena de aura majestuosa, que casi provenía del teléfono. Long Ji frunció los labios con indiferencia. Lo siento, no tengo padres, así que realmente no puedo entenderlo. Esto hizo que la niña se callara por un momento, y ahora no podía soportar culpar a Long Ji por no entenderla. Sin embargo, creo que poder pelear, comunicarse y encontrarse ya es una relación normal entre madre e hija. Comparado con lo que era antes, es bastante bueno. Long Ji de repente añadió esto. Sí, al menos en comparación con antes, la madre de Mai también recuperó el recuerdo de su hija, lo cual ya es un gran alivio. Mai, al otro lado del teléfono, se sorprendió un poco y luego asintió con una sonrisa. Ja ja, sí. Mai, ¿estás sonriendo? Bueno, después de charlar con mi novio diablo, realmente me sentí feliz. ¿En serio? Es un gran honor. 44. El primer beso de Rías. Charlar con Mai Sakurajima siempre hace que la gente se sienta tan dulce. Incluso con el personaje de Long Ji, charlará con Mai durante mucho tiempo sin saberlo, como si tuviera mucho que decir y no pudiera terminarlo. No fue hasta que el agua de la bañera se enfrió un poco que Long Ji se despidió de Mai y colgó el teléfono. Estaba acostado en la bañera, pensando en el contacto emocional con Sakurajima Mai en ese momento, y las comisuras de su boca no pudieron evitar formar un suave arco. La sensación de enamorarse es realmente buena. Se levantó y se secó el cuerpo casualmente antes de salir del baño. Sin molestarse en ponerse más ropa, Long Ji cayó directamente sobre la cama. Ya estoy deseando que llegue el viaje de mañana al bosque familiar. Tumbado en la cama y cerrando los ojos, poco a poco se fue quedando dormido. De repente, hubo una fluctuación de poder mágico en su habitación, y Long Ji, que ya estaba dormido en la cama, se despertó de repente. Abrió los ojos y miró en silencio el lugar frente a la cama. Aunque era tarde en la noche, el físico del diablo le daba la capacidad de ver de noche, y aún podía ver la situación en la casa con claridad, incluso más claramente que durante el día. Bajo la mirada de Long Ji, el círculo mágico se iluminó y la figura de Rías salió de él. Long Ji abrió los ojos y miró a la chica, que de repente vino a atacar por la noche y se quedó sin palabras por un momento. Para demonios como Rías y otros que pueden teletransportarse, es muy fácil venir a su propia casa cuando quieran. Long Ji, ¿estás perturbando tu sueño? Rías también notó que Long Ji la estaba mirando con los ojos abiertos. Me desperté de nuevo. Long Ji entrecerró los ojos con pereza y, por supuesto, no se enojaría con Rías por haber sido perturbado en su sueño. Lo siento, realmente no podía dormir, así que vine a dormir contigo. Dormir juntos es una palabra tan hermosa. Long Ji estaba bromeando como si estuviera acostumbrado. Al ver esto, Rías se quitó la ropa. Al admirar los elegantes movimientos de Rías, Long Ji pronto vio el cuerpo blanco como la nieve de Rías, por lo que Long Ji se movió tranquilamente hacia un lado. Kun 950-180909 Luego, Rías dio un paso adelante, se metió en la cama de Long Ji y se acostó en un lugar muy cálido cubierto por él, justo al lado de Long Ji. Long Ji aprovechó la situación y abrazó a Rías en sus brazos. Sintiendo la increíble suavidad y elasticidad de la piel de la niña, sus manos no pudieron evitar sentirse un poco irregulares. A Rías no le importaba esto en absoluto, sentir el aliento de Long Ji la hacía sentir más cómoda. No sé por qué, pero me gusta mucho dormir contigo. Me siento particularmente a gusto y tranquilo. Demuestra que mi almohada está bastante calificada. Tienes una comprensión muy clara de tu posición. Rías sonrió y acarició el pecho de Long Ji. Long Ji sonrió y cerró los ojos. Él y Rías no tenían reputación, pero su relación era demasiado estrecha. Rías, ¿puedo casarme contigo? De repente hizo una pregunta en un tono tan tranquilo. El cuerpo de la niña tembló levemente y miró al niño con los ojos cerrados con sorpresa. Tú, confirmo que me gustas, pero no te entiendo del todo. Si no puedo decir que me gustas, ¿cuál es el punto de estar tan cerca de ti ahora? Usando un tono tranquilo para explicar la situación entre ellos dos, Long Ji no pudo entender lo que estaba pensando Rías. Para ser precisos, no entendía bien los sentimientos de Rías hacia él. Su identidad es la maestra, y los demonios no parecen valorar la ética tanto como los humanos. Sus sentimientos hacia ella misma parecían surgir simplemente del amor del amo por sus sirvientes. Para decirlo suavemente, era un poco como adorar un objeto. Long Ji sintió que esto estaba lejos de ser una relación entre un hombre y una mujer. Entonces, aunque Rías siempre se ha acostado con Long Ji sin ningún escrúpulo, e incluso se han abrazado, Long Ji siempre se ha abstenido de romper realmente las reglas. Sin embargo, después de tener más intimidad con Rías por la mañana, Long Ji sintió que debería abrir más el asunto. Tal vez todo esto se reduzca al hecho de que él sigue siendo el mismo conjunto de emociones y pensamientos humanos. Rías parecía un poco aturdida. Después de quedar aturdida durante dos segundos, finalmente despertó. Resulta que esto es lo que pensó Long Ji. Yo, por supuesto, por supuesto que me gustas. Realmente no lo sentí antes, pero recientemente te extraño cada vez más. Pienso en ti incluso cuando duermo, así que no puedo evitar correr hacia mí. Tú. Ven a dormir. Rías confesó sus sentimientos internos, pero también había angustia en su expresión. Si es posible, también me gustaría ser tu esposa, pero, esto no funcionará. Su expresión era extremadamente enredada y deprimida, e incluso había una pizca de tristeza. Long Ji frunció el ceño cuando vio esto y dijo. ¿Por qué no? Rías abrió la boca y, al ver la mirada deslumbrante de Long Ji, finalmente habló impotente. Porque soy la prometida de otra persona. Esta noticia realmente sorprendió a de Long Ji. Rías está realmente comprometida. Luego casi tuvo sexo consigo misma. Long Ji no fue estúpido y rápidamente se despertó. No os caéis bien, ¿verdad? Sí. Finalmente habló y finalmente le contó a Long Ji su secreto interior. Rías parecía un poco emocionada. Y Long Ji también pensó en muchas cosas claramente en este momento. Finalmente entendió lo que estaba pasando con lo que Rías había estado luchando. Rías es la heredera de la familia Gremory, por lo que la persona con la que está comprometida también debe ser de una familia famosa con el mismo estatus que ella, ¿verdad? Este compromiso obviamente no fue por voluntad propia de Rías, pero ella debe haber sido incapaz de resistirlo por alguna razón, por ejemplo, era la voluntad de su familia. Quería usarse a sí misma para ayudarla a salir de esta situación, por lo que seguía preguntándose si seguiría fortaleciéndose. La mente de Long Ji era extremadamente flexible y rápidamente adivinó la verdad. Comprendido. El joven no pudo evitar sonreír. ¿Qué? Te ayudaré, Rías, dijo Long Ji con una sonrisa tranquila, deberías haberme dicho antes. Pero no eres rival para esa persona. Ni siquiera yo estoy seguro de eso. Los párpados de Rías cayeron ligeramente. Aunque se sintió mucho mejor después de revelar lo que tenía en mente, eso no significaba que pudiera resolver este problema. Está bien, depende de la gente. Long Ji sonrió y sacudió la cabeza. Finalmente te escuché hablar de tus problemas. No es bueno tenerlos en tu corazón. Abrazó suavemente a Rías, disfrutando de la suavidad de su cuerpo en movimiento, y susurró. Las cosas no abruman a la gente, pero las emociones sí. Rías miró a Long Ji sin comprender y no pudo evitar sentirse extremadamente emocionado. Él siempre es muy considerado. Con este pensamiento en mente, no pudo evitar acercarse y besar los labios del joven. Incluso cuando estaba tan dominada por el deseo por la mañana, ninguno de los dos se había besado tan apasionadamente, pero ahora ella le abrió su corazón al chico sin dudarlo. Este es mi primer beso. Dijo en voz baja. 45. Viaje al bosque demoníaco. Se puede decir que la experiencia del primer beso fue muy buena, y Long Ji también aprendió sobre su futuro oponente. El prometido de Rías también debe ser un enemigo poderoso al nivel de un demonio de alto nivel, y la brecha entre Long Ji y ese tipo de existencia está realmente muy lejos. Debemos trabajar duro para mejorar nuestra fuerza. Long Ji suspiró en su corazón. Desde que vino a este mundo y entró en contacto con cosas en el nivel demoníaco, siempre ha tenido una sensación de crisis. Ahora, de hecho, se ha vuelto más fuerte muy rápidamente, pero esta sensación de crisis nunca lo ha hecho. Debilitado. Porque a medida que pasa el tiempo, los enemigos que aparecen o están a punto de aparecer se vuelven cada vez más fuertes. Por el momento, debería depender principalmente de firmar contratos para volverme más fuerte. Por supuesto, no puedo detener mi propio entrenamiento. Aunque es bastante peligroso practicar por tu cuenta, de hecho puedes volverte más fuerte. Por supuesto, Long Ji no puede contenerse por miedo a las dificultades. En cuanto al contrato del diablo, el contrato de Mai Sakurajima se firmó con éxito y tendrá que dedicar tiempo a buscar un nuevo socio contractual. Pero en este punto, tenía que encontrar a su familiar lo antes posible. De lo contrario, realmente no tiene mucho tiempo para hacer cosas tan aburridas y tediosas como repartir folletos. Pensando en esto, estaba lleno de expectativas para el viaje de mañana al bosque demonio. Vete a dormir, mañana tenemos que ir al bosque de los demonios. Susurró Rías, abrazando al niño, sintiendo sin sentido la cálida temperatura corporal del niño. Long Ji se quedó un poco sin palabras. Esta mujer se dejó dormir después de estar lo suficientemente excitada como para reaccionar. Está bien. Esta cosita ya no es un problema para Long Ji. El diablo siempre se ha complacido con sus propios deseos, pero esto no significa que solo se complacerá con sus deseos. Al contrario, el diablo puede tener control absoluto sobre sus propios deseos. Pronto Long Ji recuperó la compostura, abrazó el cuerpo diabólico de Rías y se quedó dormido nuevamente. Esta vez, no había nadie que los molestara. Long Ji y Rías se abrazaron y durmieron juntos hasta el amanecer. Por la mañana, Long Ji vio el hermoso paisaje tan pronto como se despertó. Rías estaba acostada de lado, con la colcha solo cubriendo un poco su cintura. Un muslo descansaba inquieto sobre el cuerpo de Long Ji, y su hermoso cuerpo que hacía que la gente perdiera la cabeza estaba desenfrenadamente expuesto frente a los ojos de Long Ji. Esos senos, esa cintura y esas piernas son obras maestras perfectas del mundo. Abrir los ojos temprano en la mañana y ver un paisaje tan hermoso es realmente refrescante. Solo porque Rías estaba apoyando su brazo, Long Ji sintió un entumecimiento en su brazo, lo que realmente lo hizo sentir dolor y felicidad. La otra mano sacudió el hombro de la niña. Rías, despierta. La bella durmiente abrió lentamente los ojos y apartó algunos mechones de cabello rojo fuego de su rostro, su tono lleno de pereza. Es de mañana. Amanece, voy a hacer ejercicios matutinos. Mientras hablaba, Long Ji acarició el muslo suave y apretado de Rías que presionaba contra él, y le indicó que retirara sus hermosas piernas. Rías no tuvo más remedio que sentarse, ignorando la colcha que se había deslizado por completo de su cuerpo, estirándose perezosamente y bostezando. Long Ji miró el suave cuerpo de Rías y retiró la mirada con gran determinación, se levantó y se vistió. Con una sonrisa en su rostro, Rías volvió a caer en la posición de una concubina real, observando a Long Ji vestirse con ojos ardientes. Parece que no solo a los hombres les gustan las mujeres sin ropa, sino que a las mujeres también les gustan los hombres sin ropa. La práctica de la mañana fue como ayer. Con Rías uniéndose, Long Ji pudo ejercitarse vigorosamente. Según las expectativas de Long Ji, el tiempo también pasó lentamente y pronto llegó el momento de ingresar al bosque familiar. Aunque solo Asia y Long Ji necesitaban encontrar a sus familiares, Rías y los demás tuvieron que seguirlos. Los cinco se reunieron en la sala de actividades del club y fueron directamente al bosque familiar a través del sistema de teletransportación. Se dice que este es otro espacio, un espacio especial entre los dioses y el inframundo, con todo tipo de criaturas extrañas viviendo en él. Hay una luna de sangre colgando en el cielo. El color principal de todo el bosque familiar es el rojo oscuro, y hay extraños árboles negros por todas partes, lo que le da a la gente una sensación escalofriante y espeluznante. El paisaje aquí es tan oscuro, dijo Asia con algo de miedo, porque este es el lado más cercano al inframundo. Aunque hay lugares cerca del reino de Dios, la energía de la luz allí es demasiado fuerte. Somos demonios, así que, por supuesto, tenemos que venir a este lado. Dijo Rías con una sonrisa, sus ojos moviéndose y buscando a su alrededor. Hoy es noche de luna llena, y esa debería aparecer aquí. ¿Quién? Asia inclinó su cabecita lindamente y preguntó con curiosidad. El maestro de lo familiar. Antes de terminar de hablar, Longy sintió una oleada de poder mágico y luego salió una voz. Ja, hay un chico nuevo aquí. Cuando Longy escuchó el sonido, levantó la cabeza y encontró a un hombre de mediana edad parado en la rama. Estaba vestido como un aventurero salvaje. Asia se sobresaltó por la repentina voz. Ah, ¿quién es? Un, soy Sarduji, el maestro de lo familiar. Hola Luz de la Luna, esta noche es tan hermosa, es un buen día para atrapar al familiar. Si actuó, podrás atrapar a cualquier familiar. De verdad o no, ya que él es el maestro de lo familiar, ¿todavía tenemos que arrestarlo? Porque siento que estoy fanfarroneando. Longy luego le preguntó a Rías con los ojos, queriendo preguntar si era él. Rías sonrió levemente y asintió con una sonrisa. Es un experto en familiares. Está bien, ahora que me he presentado, ¿qué tipo de familiar quieres? ¿Uno con fuerza o velocidad? ¿O uno que use veneno? Longy sonrió levemente. Solo quiero a alguien que pueda ayudarme con mi tarea. Todos. Punto punto punto. Rías se acarició la frente con impotencia, el familiar es un ser tan importante, ¿puedes ayudarme con mi tarea? ¿Puedes ser de alguna utilidad? No es broma, creo que sería mejor para Longy elegir a alguien que pueda ayudar en el combate, sugirió Rías seriamente. Eso depende de si podemos encontrarlo. Longy extendió las manos. Los ojos de Asia brillaron, pensando en los familiares felinos de Tachinkiti, bueno, quiero encontrar a alguien más lindo. Está bien, no hay problema. Yo me encargaré de la petición de la hermosa chica. Sarduji saltó del árbol con una sonrisa. Como se atreve a afirmar que es el maestro de su familiar, Sarduji naturalmente tiene algunas habilidades. Al menos su capacidad para rastrear a su familiar es realmente asombrosa. Pronto, bajo su liderazgo, Longy y otros encontraron el escondite de un familiar. Aquí estamos, este lago es el hábitat de los elfos acuáticos Undine. Los elfos acuáticos son una raza muy buena peleando. Longy no pudo evitar pero sus ojos se movieron ligeramente. Después de ángeles, demonios y dragones, saldrá finalmente la legendaria raza de los elfos. Cuenta la leyenda que los elfos son una raza de bellezas de piel clara, piernas largas y orejas puntiagudas, no sé si esto es cierto. 46. Slimme también está loco. Sin mencionar a Longy que tenía curiosidad, incluso Rías y los demás miraron expectantes el pequeño lago reluciente en el bosque. Parece que nunca habían visto este tipo de elfo del agua. En ese momento, con la llegada de varias personas, la superficie del lago originalmente encalmase ónduló gradualmente, formando capas de ondas. Sarduji inmediatamente recordó. Undine está saliendo. La luz se emitió desde el centro del lago, y pronto una figura emergió lentamente del agua y se detuvo en el aire. Esa figura está de espaldas a todos y tiene el cabello dorado. Solo mirando hacia atrás, parece bastante bueno. Justo cuando pensaba esto, Undine se dio la vuelta bajo la mirada de Longy y otros. Dejó escapar un fuerte grito. Oh. En el momento en que vio su rostro claramente, Longy sintió como si hubiera sido alcanzado por un rayo, sus pupilas temblaban y su corazón dejó de latir por medio latido. Auge. Esto, ¿qué clase de monstruo es este? Vio que Undine tenía músculos abultados en todo el cuerpo y una cara llena de carne dura. Sin mencionar su piel clara y su belleza, era una luchadora poderosa. Longy no tenía dudas de que su físico podía matar a una vaca de un solo golpe. Esa es Undine. Tienes mucha suerte, joven. Este es un familiar poco común. Longy dijo inexpresivamente. No, permítame negarme. ¿Ah? ¿No lo quieres? La hermosa elfa de piel clara y belleza que prometimos, realmente no puedo felicitarla. Longy tiene la sensación de estar desesperado. Esos tipos que dicen que los elfos son todas mujeres extremadamente hermosas, vamos, prometo no usar la espada del rey. Este elfo del agua es un elfo luchador con habilidades curativas. Sus habilidades son súper buenas. Me temo que su apariencia me matará antes de que ella pueda curarme. Longy se quejó débilmente. Y este nivel ya no se puede describir simplemente con palabras. Se llamaría un pájaro volando a través de miles de montañas y aniquilando todo rastro de personas. Todos. Punto 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 interrogación de cierre interrogación de cierre. ¿Todavía puedes describir lo feo de esta manera? ¿Qué feo y miserable es? Jaja, resulta que Longy, tú también tienes pensamientos tan lindos. Resulta que tienes pensamientos similares a los de la mayoría de los chicos. Finalmente entendió lo que estaba pensando Longy. Y Mejima Keno y los demás también sonrieron por un momento. Es raro ver a Longy tan nervioso. Parece que realmente no se atreve a tener este familiar. Al cerebro de un hombre le gusta el interior de una mujer, pero a sus ojos les gusta el exterior. Longy continuó con indiferencia. Siempre pensé que no era el tipo de persona vulgar que juzga a las personas por su apariencia, pero hoy descubrí que estaba equivocado. Lo siento mucho. Suspiró suavemente en su corazón. Parece que mi nivel aún no es suficiente. Todos. Punto punto punto. Después de que la ridícula Undine falleciera, Longy y los demás continuaron buscando al familiar en el bosque familiar. Había pasado una hora desde que entraron al bosque familiar. Durante este periodo, además del precioso familiar de Undine que era poco halagador, Longy y otros también vieron una variedad de criaturas únicas. Por ejemplo, los murciélagos de las sombras, los insectos que se esconden en la tierra, los pájaros del viento, etc. Son familiares extremadamente comunes y, naturalmente, a Longy y Asia no les agradan demasiado. Afortunadamente, Sarduhi es una persona muy paciente. Incluso si no lo atrapa esta noche, aparecerá nuevamente en la próxima noche de luna llena para ayudar a encontrar al familiar. De repente, Sarduhi se detuvo y el grupo de personas que buscaban al familiar se detuvo de inmediato. Mentir. Sarduhi hizo una señal a todos para que guardaran silencio y luego señaló con cuidado la copa de un árbol en lo alto del cielo. Todos miraron y descubrieron que resultó ser un lindo y pequeño dragón que era todo azul. ¡Guau! ¡Qué lindo! Asia se enamoró del pequeño dragón azul a primera vista. Dragón del trueno azul. El hijo de un dragón que usa un rayo azul, como experto en familiares, Sarduhi reconoció el origen de este familiar de un vistazo. Rías y los demás se sorprendieron. Esto, inesperadamente encontré un familiar tan raro. Esta es la primera vez que lo vemos. Mayor Sarduhi, por favor capture a este familiar para Asia, dijo a Longy directamente. Dado que a Asia le gusta, definitivamente no competirá con ella, y es posible que al pequeño dragón no le guste. Después de todo, la firma del contrato del familiar requiere la aprobación del propio familiar para convertirse en su maestro. Sarduhi asintió e inmediatamente comenzó a atraparlo, pero la cosita estaba muy alerta y batió sus alas y se fue volando en cuanto escuchó algún movimiento. Perseguir. Sarduhi tomó la delantera y saltó inmediatamente. Longy y otros lo siguieron de cerca, pero como no estaban familiarizados con este lugar, no pudieron alcanzar a Sarduhi. Solo entonces Longy entendió por qué Rías y los demás estaban luchando por el derecho de invitar a este familiar experto. Sin él, sería realmente difícil para todos atrapar al familiar. Justo cuando estaba pensando en esto, de repente escuchó algunas llamadas suaves. Ah, ¿qué es esto? Exclamó así en voz baja. Ala ala, asqueroso, viscoso, esta era la voz de Iméjima Keno. Longy giró la cabeza de manera extraña y miró, pero su expresión era un poco aburrida. Vi que Rías, Iméjima Keno, Tashiro Koneko y Asia tenían una gran cantidad de líquido pegajoso verde en ese momento. Este líquido pegajoso todavía goteaba de los árboles, empapándolos. Las cuatro hermosas chicas estaban cubiertas por él. Entonces sucedió algo súper, terrible, terrible. Por donde pasaba la baba verde, toda la ropa de las cuatro hermosas niñas desaparecía, como si hubiera sido comida o descompuesta. En casi un momento, toda la ropa de las chicas fue devorada por el pegajoso líquido verde. Al mirar esta escena, Longy no pudo evitar guardar silencio. Ah, esto. Es asqueroso, es limo, Rías tenía dolor de cabeza, ni siquiera puedo aumentar mi poder mágico. Toda la ropa de sus cuerpos estaba tejida con poder mágico, y básicamente fueron tragadas por completo en este momento. De modo que Longy tuvo un festín para sus ojos. ¿Es esto una baba? ¿Por qué no me atacan? Longy se quedó allí de manera extraña. Él y las cuatro chicas estaban juntas, pero no fueron atacadas en absoluto. Es tan repugnante. Estas cosas son solo para ropa de mujer. Tachenky ten tiró con fuerza la baba de su cuerpo, y su pequeño cuerpo quedó completamente expuesto. Longy, ven y ayuda, es tan pegajoso y repugnante. Alala, no puedo usar más poder mágico, y Mejima que no también susurró. Su figura aún más caliente que la de Rías, lo que hizo que Longy no pudiera evitar echar un segundo vistazo. Inclinó la cabeza y miró el hermoso paisaje frente a él, y de repente la comisura de su boca se curvó ligeramente. Slim me también parece bastante bueno, Rías. ¿Qué tal si elijo a este como mi familiar? Ja. Longy señaló los limos de varias personas y dijo con una sonrisa. Quiero esto. ¿No crees que esta foto es genial? Rías y los demás dijeron al unísono. No. Punto punto punto. Cuarenta y siete. Limpiador facial y Mejima que no, fácil de usar. Al ver que Longy todavía estaba pensando en bromear, las chicas ya no estaban tranquilas. Este tipo claramente los está viendo meterse en problemas aquí. De hecho, Longy no sabía si dar un paso adelante para ayudar. No parecía bueno si no ayudaba, pero si iba a ayudar, definitivamente los vería a todos, lo que tampoco parecía bueno. Sin embargo, entre bestias y bestias, Longy eligió decisivamente esta última. Espera, yo ya voy. Gritó seriamente y corrió hacia Rías primero. La característica de los slimes es paralizar el poder mágico del objetivo y devorarlo. La ropa de Rías y los demás está tejida con poder mágico, por lo que naturalmente son sus objetivos. En ese momento, varias personas ya estaban cubiertas por una gran cantidad de bolas de babá verde. Lo odio, está en todas partes de mi cuerpo, es tan frío y helado. Rías se agarró el pecho, con las manos todavía enredadas en la babá y sin poder moverse, lo que hizo que de Longy se sorprendiera mucho por el carácter de la babá. Maldita sea, es tan bueno. Longy dio un paso adelante con una sonrisa, tratando de quitar la babá que molestaba las manos de Rías. Como resultado, después de tirarlo, me di cuenta de que el cuerpo de este tipo era increíblemente duro. Lo tiró varias veces con fuerza bruta, pero no pudo romperlo directamente. Este tipo, realmente creo que mi idea está bien. Es muy capaz de ayudar en el combate. ¿Es esto realmente una babá? ¿Por qué es tan asombroso? Si se puede potenciar esta característica, será un excelente asistente. Pero la única lástima es que parece estar dirigido específicamente a las mujeres. Esto es un poco malo, las limitaciones son bastante grandes. Rías dijo enojada mientras luchaba por alejarse del acoso del limo. ¿En qué estás pensando? Este limo es una criatura extremadamente común y un tipo extremadamente molesto. Familiar es una existencia extremadamente importante para los demonios. Longy, por favor piénsalo detenidamente. Tan pronto como terminó de hablar, varios pedazos más de moco cayeron sobre el cuerpo de Rías, y la sensación fría y pegajosa hizo que la niña soltara otro suave grito. Realmente no es bueno ahora, Akeno y Mejima no pudo evitar sonreír amargamente. El pequeño equipo en su cuerpo había sido completamente devorado. Parecía un poco más madura que Rías, lo cual fue un verdadero placer para los ojos de The Longy. Longy se rió tontamente y dijo. Dejando de lado este punto, este limo realmente entiende muy bien a los niños. Miró deliberadamente a las hermosas chicas de un lado a otro. Tachenmao no pudo evitarlo más y dio un paso adelante para sostener las mejillas de Longy con sus manos atadas, y luego giró la cabeza de Longy con un chasquido. Ah. Duele. Esa enorme fuerza apenas rompió el cuello de Longy. Por favor, no mires. Tachenmao-Mao dijo esto sin ninguna fluctuación en su tono. Aunque era pequeño, todavía no soltó a Longy. Longy incluso sospechó que su cabeza lo levantaría directamente. Luego dijo con voz estupefacta. Sí, sí, si no quieres mirarlo, déjame ir. Solo entonces Tachenkitten soltó a Longy, y Longy se dio la vuelta y vio a Tachenkitten muerto frente a él. Aunque es pequeña, es una belleza. No te desanimes, gatita. Aunque no es tan alta como Rías y Akeno, en realidad es súper linda. Dijo en voz baja. Punto punto punto. Al ver los ojos dorados del gatito Tachenkitten mirando de nuevo, y la expresión delicada y encantadora de la niña que parecía estar a punto de explotar nuevamente, Longy rápidamente sacó la espada del rey. Te ayudaré con esto. Mientras hablaba, insertó la espada del rey entre los limos que ataban las manos del gatito y la sacó suavemente de su muñeca. La afilada espada del rey cortó inmediatamente el limo. El gatito Tachenkitten de repente tuvo sus manos libres y con un enorme estallido de fuerza, arrancó la babá de su cuerpo con tres golpes y la estrelló contra el suelo con todas sus fuerzas. Los párpados de Longy se movieron levemente y lloró en su corazón. Oye, nuestro modelo a seguir, sigue adelante. Dando un paso adelante para ayudar a Rías a resolver el problema del limo, esta última activó la magia de fuego tan pronto como liberó sus manos, quemando el limo de su cuerpo hasta convertirlo en cenizas. Justo cuando fue a ayudar a Imejima Akeno, el limo pareció sentir la crisis y, de hecho, tiró de él con tanta fuerza que Imejima Akeno se tambaleó y chocó con Longy que caminaba hacia él. Longy fue apresuradamente a ayudarlo, pero fue derribado. E inmediatamente tuvo a Imejima Akeno debajo de él, e incluso probó el limpiador facial de la hermana mayor de Akeno. Ala ala, Akeno Imejima no pudo evitar exclamar con una sonrisa en su rostro, Longy también ha alcanzado esa edad. Longy es realmente H. Tachen Maomao se quejó inexpresivamente. Todavía le importaba lo que Longy dijo antes sobre su figura. Longy, Asia no pudo evitar llorar. Sí, si quieres, puedo ayudarte. Longy se puso de pie sin palabras, ¿de qué estás hablando? Miró a Imejima Akeno, que estaba sentada debajo de él, y dijo impotente. No fue intencional. Jaja, lo sé, lo sé, vamos, ayuda hermana. Aunque Imejima Akeno estaba desnuda y sentada debajo de Longy, su sonrisa todavía era muy suave. Extendió sus manos hacia Longy, con una gran bola de baba envuelta alrededor de ellas. Con un ligero movimiento de la espada del rey, Imejima Akeno fue aliviado de sus problemas. Este último se levantó y activó su magia sin dudarlo. Un trueno dorado golpeó, electrizando a los slimes hasta que no quedó nada. El gatito aquí también ayudó a liberar a Asia, y el poder mágico de varias personas brilló y volvieron a su estado normal nuevamente. Cuando Longy vio esto, dijo con pesar. Sigo pensando que este limo es bastante bueno. No. Rías puso los ojos en blanco y no estuvo de acuerdo. Longy solo pudo suspirar con una sonrisa y sacudir la cabeza. Agradeció al limo en su corazón por deleitar sus ojos y observó medio segundo de silencio antes de caminar silenciosamente hacia adelante. Rías y los demás lo siguieron. Unos minutos más tarde, se escuchó un crujido en lo profundo del bosque. Los ojos de Longy se entrecerraron ligeramente y se detuvo. Una figura salió del bosque. Ah, es el señor Saduji, los ojos de Asia se iluminaron porque vio al pequeño dragón azul siguiendo a Saduji. Sí, después de un poco de esfuerzo, finalmente logré comunicarme con él. ¿Quién de ustedes dos hará un contrato con él? Dijo Saduji con una sonrisa y le preguntó a Longy y a los demás con una sonrisa. Dáselo a Asia, dijo Longy casualmente. Está bien, ¿qué hay de ti, joven? ¿Qué tipo de familiar quieres? Longy inclinó la cabeza y pensó durante dos segundos. Al ver que todos los ojos estaban puestos en él, dijo débilmente. Todavía quiero uno. Sin siquiera pensarlo, las chicas respondieron tranquilamente al unísono. No. Largoji. Punto punto punto. Saduji. Punto punto punto. Interrogación de sierra. Interrogación de sierre. 48. Familiar. Rey de los espíritus elementales. Desafortunadamente, debido a la insistencia de todos, Longy tuvo que abandonar la idea de usar limo como familiar. Su idea de usar limo para luchar contra el enemigo era contraproducente. Ya lo había pensado, y la próxima vez que tuviera una pelea, dejaría que el limo explotara primero, reduciendo directamente su espíritu de lucha en menos mil. Incluso si te encuentras con una persona desvergonzada, puedes acosarla verbalmente y luego puedes encontrar una oportunidad para presionar a esas enemigas y frotarlas. Sin embargo, esta táctica es demasiado bestial y me temo que será perseguida por la mayoría de las mujeres. Vale, si ese es el caso, olvídalo. Aquí, Kang Leilongyu se conectó exitosamente con Asia. El pequeño voló sobre el hombro de Asia y acarició afectuosamente la mejilla de la chica rubia, parecía gustarle mucho Asia. La niña tiene suerte. El dragón del trueno azul es una criatura extremadamente rara. Este joven dragón del trueno azul puede ser el único en el bosque demonio. Sarduji dijo esto, haciendo felices a todos por Asia. Este pequeño puede conducir un rayo azul para atacar a los enemigos. Con él, Asia tiene cierto grado de capacidad de ataque. E inmediatamente, hicieron que Asia firmara un contrato con Blue Thunder Dragon, y Longyi y otros continuaron avanzando. Señor Sarduji, hay muchos familiares poderosos en este bosque familiar. Como Asia se preocupaba por Longyi, no pudo evitar preguntar por él, sosteniendo al dragón del trueno azul en sus brazos. El pequeño yacía en los brazos de Asia divirtiéndose, sus pequeñas patas descansaban inquietas sobre el pecho de la niña. Al mirar a este tipo, Longyi no pudo evitar entrecerrar los ojos. ¿No es este tipo un dragón macho? A Sarduji también pareció gustarle Asia, una chica sencilla y encantadora, y dijo con una sonrisa. Hay tantos familiares poderosos en el bosque familiar. Es difícil decir quién es débil y quién es fuerte. Después de todo, algunos familiares pueden mutar. Nadie puede saberlo hasta que crezcan. Se palmeó el pecho. Pero no te preocupes, si conozco a un familiar con un gran potencial, definitivamente podré juzgarlo y nunca extrañaré a ningún familiar adecuado. Eso es genial, gracias señor Sarduji. Asia estaba encantada y mostró una dulce sonrisa hacia Longyi. Longyi parecía pacífica y dijo con una suave sonrisa. Gracias Asia por preocuparse tanto por mí. No, esto es lo que debería ser. El equipo continuó avanzando durante este periodo, bajo el liderazgo de Sarduji, Longyi y los demás conocieron a muchos buenos familiares, pero a Longyi no les agradaban. Las habilidades de esos familiares son demasiado comunes. Ni siquiera era tan llamativo como el limo de antes. Al menos el limo puede afectar el poder mágico de las criaturas femeninas. Justo cuando Longyi pensó que tal vez no podría encontrar un familiar adecuado esta vez, Rías frente a él de repente dejó escapar un ligero suspiro. Todos se detuvieron y siguieron la mirada de Rías hacia el cañón no muy lejos. ¡Ay! Asia no pudo evitar taparse la boca, con los ojos llenos de sorpresa. Vi muchas figuras coloridas suspendidas en el aire en el cañón. Cada figura tenía fuertes fluctuaciones de poder mágico, y había al menos miles de ellas. ¿Son esos familiares? Rías se sorprendió, pero la expresión de Sarduji en el costado se movió levemente, mostrando una expresión pensativa. ¿Estos parecen ser familiares de los elfos elementales? Al ala, parece que están adorando algo, y Mejima que no miró a lo lejos y vio la escena al final del cañón. Sarduji aplaudió con entusiasmo en ese momento. Así es. En este caso, definitivamente nace el rey elfo. Elfo, murmuró Longyi y dijo con calma. No puede ser como la elfa del agua undine que vimos antes. Si ese fuera el caso, definitivamente se daría la vuelta y se iría ahora. Tsk tsk tsk, entonces un aficionado es un aficionado. Para Longyi, Sarduji no tenía la misma actitud amistosa hacia una belleza como Asia. Él dio con bastante arrogancia. Los elfos también se dividen en muchos tipos de atributos, y sus habilidades y apariencias también serán diversas. Oh. Es así. Veamos qué atributos tiene este rey elfo. Ria se cepilló elegantemente el largo cabello detrás de la espalda y dijo con una sonrisa. Se acercaron desde la otra dirección y pronto pudieron ver todo el cañón. Vi una bola de luz plateada metálica flotando frente a los muchos elfos elementales, y nada más. ¿Es ese el rey elfo? ¿Qué? ¿En realidad es un rey elfo con propiedades metálicas? Sarduji se sorprendió. Este es un atributo muy raro incluso entre los reyes elfos. Cuando Longy escuchó esto, su corazón se conmovió y su intuición le dijo que la capacidad de lucha del familiar de este rey elfo era muy poderosa. Muy bien, este tipo de familiar es lo que necesito. Solo elíjelo. Sería una tontería extrañar a este raro familiar. Sarduji se rió. Entonces ven conmigo. Después de decir eso, salió corriendo primero, seguido de cerca por Longy sin decir una palabra. Tan pronto como las dos personas se acercaron, una extraña ola surgió repentinamente del lugar del rey elfo, cubriendo a todos los presentes. Todos sintieron que sus cuerpos se hundían y el poder mágico en sus cuerpos de repente se estancó. Demonio prohibido. Rías exclamó, luciendo muy emocionada. Longy. Debemos aceptarlo. De hecho, Longy lo entendió sin que Rías se lo recordara. Este rey elfo en realidad posee la propiedad de la magia prohibida, que definitivamente tendría un efecto extremadamente poderoso si se usara en la batalla. Esta es la versión mejorada de Slimy. Cuidado, muchacho, nos atacará. Recordó amablemente Sarduji. Tan pronto como terminó de hablar, Longy vio innumerables creaciones de metal que aparecían repentinamente de la nada en el aire a su alrededor, formando piezas de metal afiladas y disparándose hacia ellos dos. El poder mágico en su cuerpo estaba estancado, pero Longy no tenía prisa. Él mismo no depende tanto de la magia como Rías y Mejima que no, por lo que la magia prohibida no tiene mucha influencia sobre él. Cepillar. El escudo del llanto divino apareció frente a él, y el campo de fuerza protectora invisible lo protegió a él y a Sarduji. Todas las hojas de metal que dispararon rebotaron inmediatamente. Oh, no está mal. Sarduji se rió. Entonces parece que tengo que mostrar algunas habilidades reales. Gritó en voz baja y nadie supo qué método usó. Una onda se extendió y todos los elfos elementales a su alrededor quedaron aprisionados en su lugar y cayeron del aire. Rápido. No puedo aguantar mucho. Su cuerpo está dentro de la bola de luz, agárralo. Gritó. Longy no tuvo tiempo para pensar demasiado e inmediatamente corrió hacia el rey elfo. Este último parecía estar un poco asustado y convocó frenéticamente muchas espadas para dispararle a Longy. Sin embargo, ninguna de las espadas de metal que atacaron desde todas las direcciones pudo atravesar el artefacto de Longy. La defensa del escudo del grito divino es demasiado poderosa. Longy extendió la mano sin ceremonias, golpeó la bola de luz metálica y agarró una bola de líquido plateado. 49. También es irregular. Con un golpe exitoso, Longy ya había agarrado el cuerpo del rey elfo en sus manos. Su apariencia parecía una esfera plateada, que era suave y se sentía bastante cómoda para que Longy la sostuviera en su mano. Este sentimiento parece un poco familiar. Bueno, Longy recordó, este era el sentimiento cuando abrazó a Rías para dormir por la noche y agarró a su nana. Bueno, algo malvado. Sarduji también se apresuró a acercarse en ese momento, se comunicó con él usando poder mágico y luego sonrió y dijo. El joven reacciona muy rápido. Has pasado la prueba y puedes dejarlo ir ahora. Después de escuchar esto, Longy soltó al pequeño, quien volvió a la forma de una bola plateada redonda, suspendida en el aire, abrió un par de lindas alas y agitó en el aire. Los elfos elementales que lo rodeaban, ya sea en forma humana o animal, se arrodillaron y postraron. Rías y los demás también corrieron y todos quedaron asombrados al ver esta escena. Como se esperaba del rey elfo, su estatus es realmente alto. Rías suspiró. Por supuesto, entre los familiares, es posible que no se vea un rey elfo durante miles de años, y entre ellos, el rey elfo metálico tiene el atributo de combate más fuerte. La suerte de los jóvenes es realmente envidiable. Sarduji sonrió ampliamente y le dio una palmada en el hombro a Longy. Gracias por su ayuda, mayor. Longy sonrió y le agradeció. Sin la ayuda de este experto familiar, nunca habría podido obtener la aprobación del rey elfo tan fácilmente. Pero esto para este precioso familiar, realmente es hora de firmar el contrato sin más retraso. Akenu y Mejima recordó con una sonrisa. Hablando de eso, tenemos mucha curiosidad acerca de sus habilidades. Tendremos que intentarlo cuando llegue el momento. Bien. Longy ya había memorizado la magia que firmó el contrato. Después de usar magia para arreglarlo, el rey elfo tomó la iniciativa de volar y detenerse en el círculo mágico. Recita el hechizo mágico en tu boca y, cuando el círculo mágico brille intensamente, el contrato se completará con éxito. Cuando el contrato fue exitoso, los ojos de Longy se entrecerraron. Sintió que el poder mágico en su cuerpo corría hacia el rey elfo a una velocidad exagerada y era constantemente absorbido por su cuerpo. El rey elfo está a punto de comenzar a condensar su forma. Antes de que complete su transformación, debes mantener tu poder mágico y no interrumpirlo, recordó Sarduji. ¿Existe todavía tal cosa? Longy no tuvo más remedio que sentarse rápidamente, meditando para restaurar su poder mágico mientras continuaba manteniendo su producción de poder mágico. Cuando Rías y los demás vieron esto, sugirieron regresar a la sala de actividades del club, donde estaba más tranquilo. Entonces se despidieron de la sala de actividades del club donde Sarduji regresó al mundo humano con una formación de teletransportación. Todos permanecieron al lado de Longy y esperaron a que su familiar se transformara con éxito. Pasó aproximadamente media hora y el poder mágico de Longy estaba a punto de ser absorbido antes de que el rey elfo plateado finalmente se detuviera. Agitó un par de pequeñas alas y voló en el aire de manera inestable, como si estuviera un poco borracho, y luego giró rápidamente. Finalmente, su forma original de pequeña bola se transformó en un sello cuadrado de metal plateado, pero el par de pequeñas alas plateadas aún existían, lo que parecía realmente extraño. ¿En realidad es un sello? Todos se reunieron alrededor con curiosidad. Tres valles y diferentes también asistieron a la ceremonia. Longy también se puso de pie en este momento, y el rey elfo que se había transformado en un sello agitó sus pequeñas alas y voló alrededor de Longy, aparentemente muy feliz. Longy, ¿qué habilidad tiene? Preguntó Rías con una sonrisa. El propio Longy también tenía mucha curiosidad, por lo que sonrió levemente al familiar y dijo, Muéstrate. Guardar licor o lindjiva mío. El rey elfo, que parecía un sello, tomó la orden, se extendió una onda plateada y luego apareció el familiar reino demonio prohibido. De hecho es un efecto mágico prohibido. Mi poder mágico ha sido suprimido en un 60%, ¿qué efecto tan poderoso? Y Mejima que no suspiró suavemente. Todos están muy emocionados. Cuando el poder del familiar crezca, el efecto será aún más fuerte. Se puede decir que es muy anormal. Hay más. Longy sabía que este pequeño era capaz de más que eso. Efectivamente, con el control del sello, muchas hojas de metal aparecieron de la nada y se dispararon hacia Rías y los demás. Vaya. Rías no mostró miedo y lanzó directamente magia de llama carmesí para atacar, mientras Akeno y Mejima levantó la mano y se emitió un rayo dorado. La hoja de metal que atacó fue inmediatamente derrotada. La fuerza del ataque es aceptable, comentó Rías con una sonrisa. Pero sus acciones parecieron despertar la insatisfacción del demonio sello. Agitó sus alas con enojo y se convirtió en una corriente de luz y voló hacia las cuatro chicas. Roto. 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 A una velocidad extremadamente rápida, dejó una marca de color rojo púrpura en los muslos de las chicas. Longy vio claramente que el sello era la palabra justo. ¿Qué? Longy se concentró un poco, pero antes de que él y las chicas pudieran reaccionar, el poder mágico de las chicas quedó completamente aprisionado en el siguiente segundo, y luego la ropa de sus cuerpos emitió un sonido de picadura y explotó en fragmentos por todo el cielo. Convirtiéndose lentamente en poder mágico redescompuesto en el cielo y la tierra. Todos. Punto punto punto. Largo y. Punto punto punto. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Al ver los rayos rojo púrpura de la palabra en los cuerpos de las mujeres, incluso Longy quedó atónita y sin palabras. ¿Qué demonios es esto? Ah. Este fue el grito de Asia. La niña se cubrió el cuerpo y se agachó, llena de timidez. Alala. Esta era la voz de Iméjima Keno, con un toque de sorpresa y un poco de alegría. Es una escena tan familiar. Tacheng Mao Mao se abrazó a sí mismo con ambas manos y miró a Longy con sus ojos dorados un poco sin palabras. Rías puso sus manos en sus caderas y miró a Longy impotente. ¿Qué tipo de habilidad es esta? Punto punto punto. Después de saludar al sello demoníaco, este último inmediatamente voló hacia atrás, batiendo sus pequeñas alas y deteniéndose frente a Longy, volando rápido y lento como una abeja, aparentemente muy orgulloso de sí mismo. Longy estaba conectado con eso y, naturalmente, sabía que este tipo estaba pidiendo crédito. En ese momento, solo pudo decir en un estado de risa y lágrimas. Esta es su habilidad especial. Actualmente puede sellar el poder mágico del objetivo por hasta 10 horas. Puede prohibir hasta 10 personas al mismo tiempo. En consecuencia, el tiempo se reducirá a una hora. Si es un oponente más fuerte, el tiempo también se ajustará en consecuencia dependiendo de la situación. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra ropa? ¿Realmente, este pequeño tiene alguna mala intención? Rías no pudo evitar murmurar. Punto punto punto. Longy no sabía cómo explicarlo, porque sabía que realmente era de mal gusto el pequeño. De hecho, Longy ya había visto esto por la palabra en los muslos blancos de las hermosas chicas de Rías. En este momento, mirando los sellos que emitían una luz roja púrpura, Longy no pudo evitar sostenerse la frente y suspirar. ¿Qué pasó? Este pequeño no es un familiar serio. 50, tierna y blanca. El sello plateado se ve muy delicado. En el sello cuadrado, hay varias tallas de dragones plateados circulares que parecen naturales. El tamaño es un poco más pequeño que un puño, pero su habilidad es muy poderosa. Le dio directamente a las cuatro chicas un enfrentamiento y, al mismo tiempo, le dio dolor de cabeza a Longy. Obviamente, como dueñas de este sello, estas hermosas chicas echaron la culpa a la cabeza de Longy. En primer lugar, no estoy instigando esto. Longy expresó su inocencia. Falda gratis 950-18-09-09. Pero obviamente todos no lo creyeron. Ah, en realidad, la hermana entiende. Longy, no necesitas explicar estas cosas. Después de todo, has alcanzado la edad de crecimiento. La suave sonrisa de Iméji Makeno, junto con su figura madura, hace que la mirada de la gente se detenga. Tachenmaomao fue muy grosero. Longy es tan asombroso. Punto punto punto. Guardar licor o lingiva mío. Dijiste que no puedes culparme. Longy miró impotente el sello plateado frente a él, que era tan alegre como una abeja. Solo pudo curvar los dedos y moverlo ligeramente, diciendo en tono tranquilo. Hiciste un buen trabajo. Entonces, ¿cómo eliminar este efecto? ¿Podemos solo esperar a que pase el plazo de prescripción? Rías miró la palabra en la base de su pierna con una expresión extraña en su rostro. ¿Por qué se ve tan desordenado así? Longy intentó usar poder mágico, pero el poder mágico en su cuerpo estaba atrapado tan pesado como una montaña y era realmente difícil activarlo. Ese sello con forma de era como un super sello, suprimiendo el poder mágico en su cuerpo y dificultando su movimiento. Después de controlar finalmente un poco de poder mágico, tocó el sello e intentó romperlo, pero ese poco de poder mágico fue eliminado directamente por el sello. Rías y otros estaban sorprendidos y al mismo tiempo un poco felices por Longy, porque el efecto fue lo suficientemente poderoso como para cambiar el rumbo de la batalla. Al mirar los cuerpos de Rías y otros, Longy frunció ligeramente los labios. Las hermosas chicas son hermosas, sus cuerpos son todos tiernos y blancos, son tan hermosas que no hay nada que decir sobre ellas, pero son astringentes, sería de mala educación mirarlas más. Su conciencia se comunicaba con este sello familiar, y cuando aprendió cómo quitarlo, Longy no pudo evitar toser ligeramente. Bueno, este sello solo puedo limpiarlo con mis propias manos. De lo contrario, solo puedo usar lentamente el poder mágico para borrarlo poco a poco o esperar a que se disipe naturalmente. Rías estimó basándose en sus intentos anteriores que si quisiera confiar en su propio poder mágico para destruirlo poco a poco, probablemente le tomaría una hora. Ya veo, ven y alivianos. Es realmente incómodo que se suprima tu poder mágico. Rías llamó a Longy hacia adelante. Próximo. Longy se acercó y Rías simplemente levantó las piernas y se subió al sofá, lo que le facilitó a Longy actuar. Esta pose, es tan sexy. Longy no pudo evitar echar un segundo vistazo, y luego estiró la palma de su mano para cubrir el muslo de Rías y lo limpió suavemente, y se levantó el sello. Por favor y mejima que no también se acercó y habló en voz baja, haciendo difícil su control. Longy miró su nariz y su corazón, tratando de no permitirse mirar lugares que no debería mirar, pero aún así inevitablemente vio mucho. No lo toques. Cuando fue el turno de Tachen Kitten, la chica de cabello plateado le advirtió directamente. Sí, sí, ¿qué tal si te invito a un helado la próxima vez para hacer las paces? Dijo Longy con una sonrisa, extendió la mano y limpió el muslo del gatito, y el sello desapareció. Está bien, Tachen Mao finalmente se puso feliz y su expresión se volvió más suave. Es muy persuasivo. El poder mágico de las mujeres fue restaurado y todas usaron el poder mágico para recrear la ropa. De todos modos, Longy y Asia finalmente encontraron a sus familiares. Vale la pena celebrarlo. Rías puso su mano derecha en sus caderas, mostrando su elegancia como hermana real. Ah, sí, ¿le has dado un buen nombre a tu familiar? Preguntó de repente y mejima que no con una sonrisa. Asia sostuvo su dragón del trueno azul, sus grandes ojos se entrecerraron en lunas crecientes cuando sonrió. Bueno, esto debe ser una bendición que Dios me dio, llamémoslo Longy. Jaja, tomando el apellido Longy, bromeó Rías. Jaja, Asia sonrió dulcemente, miró a Longy y dijo, ¿está bien? Por supuesto, no necesitas mi permiso para este tipo de cosas. La gentil respuesta del joven hizo que Asia sonriera dulcemente, y luego frotó su frente contra el pequeño dragón en sus brazos. Entonces está decidido, Xiaolongxe. El bebé dragón también agitó sus alas y dejó escapar un grito alegre. Longy también extendió su mano y el sello plateado voló y aterrizó en la palma de Longy. No soy muy bueno dando nombres. ¿Tienes un nombre? Mirando a su familiar, Longy sonrió impotente. El familiar responde a su conexión con su mente, diciendo que nació y creció sin nombre. Rías y los demás se divirtieron por un rato, así que Rías pensó por un momento y dijo, ¿Qué tal si le ponemos el nombre de su habilidad? Llámalo, sello de sellado del demonio. Sello de sellado del demonio, ja, se siente muy adecuado para Longy, que está en el segundo grado de la escuela secundaria. No creo haber estado nunca en segundo grado. Longy se negó a admitirlo. ¿En serio? Entonces, ¿qué pasa con tantas figuras de mechas en tu habitación? Dijo Rías con una sonrisa. Longy sonrió levemente y dijo, Los mechas son el romance de un hombre, así que eso no se llama Chunui. Jaja, entonces piensa en un nombre decente. Rías sonrió y devolvió la pregunta. Longy inclinó la cabeza y reflexionó por un segundo, pero se rindió porque el nombre era inútil. Olvídalo, llamémoslo sello de sellado del demonio. Si lo llama sello de sellado del demonio, parece fácil de recordar. Todos. Punto punto punto. Esto está arruinado. Afortunadamente, para Longy y su familiar rey elfo, el nombre es solo un nombre en clave. De todos modos, no les importa, siempre que lo tengan. El pequeño también agitó sus alas y parecía muy feliz. Cuando todo estuvo arreglado, Rías sonrió y aplaudió, atrayendo la atención de todos. Después de celebrar, partamos todos a firmar el contrato. El trabajo de enviar los folletos puede dejarse en manos de sus familiares. Todos celebraron juntos una ceremonia de celebración. De hecho, simplemente prepararon una comida deliciosa y se la comieron toda. La mayoría terminó en el estómago de los gatitos Tachen. La próxima vez era hora de trabajar, y Longy miró a su familiar con una sonrisa. El primer día de trabajo hay que rendir bien, ¿sabes? El sello del demonio agitó sus alas y voló felizmente, obviamente impaciente. Esta es la primera vez que viene al mundo humano y hace tiempo que quiere salir a caminar lo antes posible. Al igual que los demonios y los ángeles, los familiares pueden utilizar el poder mágico del cambio de sentido común, por lo que básicamente no hay necesidad de preocuparse por causar ningún problema. Después de entregar numerosos folletos a sus respectivos familiares y ver a los familiares volar por la ventana con los folletos, todos se dispersaron. Básicamente, todos todavía tenían las comisiones de sus contratistas que completar. Y Longy ahora también tiene a Mai Sakurajima como contratista del contrato de fe, por lo que necesita mantener bien la relación. Al mismo tiempo, también espera que el familiar pueda encontrarle un nuevo contratista. Así que no hay nada que decir ahora. Vamos a ponernos en contacto con Mai y ver si podemos cumplir alguno de sus deseos, para poder cobrar un poco más precio a través del contrato. 51. Larga vida a la reina Mai. Todavía era temprano, por lo que Longy se subió al tranvía y corrió hacia el destino. Como Sakurajima Mai no tomó la iniciativa de convocarla, Longy solo pudo pasar así. HMM, no sé cuándo podré evolucionar a un demonio intermedio para poder usar magia de teletransportación. Longy ha estado celoso de la magia de teletransportación durante mucho tiempo. Si pudiera teletransportar magia, sería como un ser humano con un automóvil. En ese caso, sería conveniente ir a cualquier parte y no tendría problemas. Hermana Akenu y Mejima todo el tiempo. Después de viajar en el tren durante casi 20 minutos, Longy se bajó del tren y llamó al teléfono de Mai Sakurajima. Hola. La voz al otro lado del teléfono era una voz femenina que Longy nunca había escuchado antes. Longy frunció levemente el seño y preguntó de manera extraña. ¿Quién eres? ¿Por qué sostienes el teléfono celular de Mai? Oh, lo siento, olvidé presentarme. Soy Anawa Riyoko, la gente recién contratada por la señora Mai. La señora Mai está actualmente filmando un comercial y guardaré su teléfono celular en mi nombre. Eso es todo. ¿Entonces ya casi termina de filmar? Bueno, ya casi ha terminado. Deberían quedar unos 10 minutos. Está bien, discúlpeme, volveré a llamar más tarde. ¿Eh? Oh. El teléfono cuelga. La reacción de Anawa Riyoko fue un poco aburrida. Principalmente porque no entendía la relación entre esta llamada y Mai Sakurajima. Eché un vistazo al registro de llamadas. El nombre marcado en él era Longy y la nota era. De guardia. Anawa Riyoko no pudo evitar sentirse confundida. De repente sintió que Mai parecía tener un lado oscuro, y de hecho etiquetó a este chico llamado Longy así. Parecía que tenían una buena relación. Y. ¿De guardia? ¿Podría ser este el novio? Eh, imposible. Aunque este tipo de nota íntima hizo que la gente sospechara un poco, Anawa Riyoko no pudo evitar negarlo. Después de todo, ¿quién podría ser que una chica tan deslumbrante como Mai Sakurajima se enamorara de ella? Poco después de que Sakurajima Mai terminara de filmar el comercial y saliera del estudio, Anawa Riyoko la saludó y le entregó el teléfono. Señorita Mai, un chico llamado Longy acaba de llamar para verla. Sí, lo entiendo, gracias. Al escuchar el nombre de Longy, Sakurajima Mai no pudo evitar sonreír y tomó el teléfono de Anawa Riyoko. Al ver la sonrisa en el rostro de la chica, Anawa Riyoko no pudo evitar sentir un poco de sospecha. Cuando acaba de escuchar el nombre Longy, la señorita Mai parecía muy feliz. Sin embargo, Mai era actriz después de todo, por lo que rápidamente controló sus emociones y dijo con calma. Señorita Riyoko, mi trabajo está hecho. Puede irse a casa. Ha trabajado duro hoy. Jaja, está bien, entonces te llevaré de regreso. Anawa Riyoko jugueteó con las llaves del auto. Mai Sakurajima sonrió y negó con la cabeza. No, tengo algunas cosas que hacer y volveré sola más tarde. Mientras decía eso, ya había levantado su teléfono móvil, como si estuviera a punto de hacer una llamada. Al ver esto, Anawa Riyoko no pudo hacer más preguntas, así que se despidió de Mai y se fue. Luego, Mai Sakurajima marcó el número de teléfono de Longy, el teléfono sonó una vez y se conectó de inmediato. Mai, soy yo, ¿dónde estás? Dijo Sakurajima Mai por teléfono mientras cargaba su bolso y salía de la empresa. Esta no es la empresa para la que trabaja, sino una empresa que inmediatamente gastó mucho dinero para invitarla a filmar anuncios después de su regreso. Tiene fuertes recursos financieros y ha cooperado con ella antes. Estoy aquí en el Izakaya. Entonces nos vemos en el paso elevado. Mai propuso un lugar de reunión y Longy, naturalmente, no tuvo objeciones. Miró al cielo y ya estaba oscureciendo. Era hora de llevar a Mai a casa. Cinco minutos más tarde, Longy llegó primero al paso elevado y pronto vio una hermosa figura que venía del otro lado del paso elevado. Tiene cabello negro largo y liso, proporciones corporales perfectas, un rostro hermoso con una expresión tranquila y exuda un aura impresionante, lo que la convierte en una reina completamente arrogante. Quizás porque acababa de terminar el trabajo, su ropa actual todavía tiene un estilo profesional. Combínalo con un par de medias negras y tacones altos. Silvido. Ya era alta y alta, y ahora parecía tan madura que era imposible saber que todavía era una estudiante de secundaria. Longy se acercó y vio que el rostro de la otra persona todavía llevaba un delicado maquillaje ligero, lo que hacía que el ya bonito rostro fuera aún más exquisito. Era como si hubiera salido de una pintura y fuera impecable. Una chica tan hermosa hizo que Longy no pudiera evitar mirarla con atención. Los peatones de los alrededores ya habían centrado su atención en ella. Oye, 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 esa es Mai Sakurajima. Wow, es realmente hermoso, ¿por qué no vas y te tomas una foto tranquilamente? Uh, no sería demasiado bueno. Al ver el entusiasmo de los dos hombres por intentarlo, Longy levantó ligeramente los párpados, levantó la mano y chasqueó los dedos. Roto. Cambios de sentido común. De repente, ambos parecían confundidos, tocando sus celulares que habían sacado, sin saber qué iban a hacer. Mai Sakurajima vio todo esto y no pudo evitar sonreír levemente. Sabía que Longy no les dejaría hacer lo que quisieran. Aunque este tipo de problemas ocurren a menudo en la vida diaria, solo puede fingir que no los ve ni los escucha. En su corazón, realmente no le gusta. No hay una buena manera de lidiar con ellos. Con sus manos, pies y boca creciendo en el cuerpo de otra persona, ¿qué puede hacer para contenerla? Si no lo maneja bien, la pondrán en internet y le dirán que se está dando aires de celebridad. Etcétera. Entonces será un problema aún mayor. Está bien ahora. Tan pronto como Longy, el novio diablo, tomó medidas, los despidió directamente, lo que resolvió muchos problemas para Mai. ¿Cómo te atreves a tomar fotos en secreto de mi encantadora novia? Qué grosero. Al ver acercarse a Mai, Longy retiró la mano y habló con calma. Qué lindo. Mai se aferró a las palabras de Longy con una sonrisa juguetona. Longy luego lo describió seriamente. Es tan lindo como la explosión de una bomba atómica. La niña de repente se quedó sin palabras. ¿Qué clase de metáfora es esta? Es tan lindo que es tan letal. Punto punto punto. Sakurajimamai no pudo evitar reírse. Sus ojos sonreían y le dio a Longy una dulce mirada. ¿Por qué estás aquí hoy? Extendió la mano y, naturalmente, tomó el brazo izquierdo de Longy. E inmediatamente, Longy sintió un suave toque en su brazo. Yo estaba secretamente feliz y las preguntas de mi novia también necesitaban respuesta, así que ella sonrió y dijo. ¿Por qué te extraño? Vaya. Mai no acepta esto. ¿Quieres decir que no pensaste en eso durante los dos días que no viniste? Por supuesto que no, porque hoy te extraño mucho. Muy bien, respuesta estándar perfecta. Las comisuras de la boca de Mai Sakurajima no pudieron evitar levantarse. Está bien, pasarás. Longy sonrió y se rió suavemente para sí mismo. Larga vida a la reina Mai. 52. Oye, tengo muchas ganas de besar a Mai. Sosteniendo el brazo de Longy, Sakurajimamai se sintió aliviada. No tenía que preocuparse por ser fotografiada en secreto y causar escándalos. Porque tan pronto como lo descubran, Longy usará el sentido común para cambiarlo y hacer que esas personas olviden lo que vieron. Mai Sakurajima cree que esto es realmente genial. No solo satisface su vida diaria, sino que tampoco afecta su trabajo. Un gran problema que originalmente la preocupaba se resolvió fácilmente gracias a la existencia de Longy. De camino a la estación, los dos charlaron. ¿Cómo va el trabajo? Está bien. El rodaje del comercial se completó y el proceso transcurrió sin problemas. Debido a que es una carrera que le gusta, Sakurajimamai parece bastante feliz. Después de todo, ella es Maizan con excelentes habilidades de actuación, por lo que es natural que todo salga bien. Mai quedó muy impresionada después de escuchar esto, y su expresión originalmente firme no pudo evitar sentirse un poco orgullosa. Por supuesto, no sería lo mismo si se tratara de las habilidades de actuación de Longy. Oye, en realidad menosprecias así a tu novio. Longy sonrió levemente. Mai Sakurajima no tiene ninguna intención de arrepentirse. Solo le gusta burlarse de Longy de esta manera. Es un poco traviesa y dijo con una sonrisa. ¿Por qué a Longy le gusta que yo me burle de mí, verdad? Me gusta porque es el truco de Mai. Bufido. Parecía insatisfecha, pero los ojos evasivos de Mai revelaron su corazón tímido. Mis habilidades de actuación fueron bastante buenas esta vez. Ella atribuyó tan ligeramente las palabras de Longy a sus habilidades de actuación. Si no lo encubres así, él realmente descubrirá que te ha excitado hasta el punto en que tu corazón late con fuerza. Al escuchar esto, Longy inclinó ligeramente la cabeza, luego extendió la mano y abrazó la cintura de Mai. Con una leve sonrisa, siguió sus palabras con una expresión tranquila. Esta es una habilidad de actuación que muestra sentimientos verdaderos. ¿Puede ser mala? Sakurajima Mai. Punto punto punto. El tono parecía extremadamente gentil. Esto hizo que su voz sonara muy suave. Al mirar los ojos tiernos y afectuosos del chico frente a ella, Sakurajima Mai no pudo resistirse. El joven es realmente atractivo, sin mencionar su hermosa apariencia, pero sus verdaderos sentimientos después de quitarse el disfraz son simplemente aburridos. Mai no pudo evitar pensar que debía ser muy afortunada de que este joven le revelara su sinceridad, ¿verdad? Mai Sakurajima no pudo evitar abrazar los hombros del niño, lo miró y se perdió en los ojos del niño. Longy no necesita ese tipo de habilidades de actuación. Solo necesitas ser tú mismo. Es muy adorable. Esto es lo que ella realmente piensa. Como resultado, Longy sonrió generosamente después de escuchar esto. Ah, bueno, es solo porque sé que ser yo mismo hará que agrado mucho a la gente, es por eso que uso ese tipo de habilidades de actuación. Sakurajima Mai. Punto punto punto. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Por un momento, la niña no supo si reír o llorar. No eres nada modesto. La humildad excesiva es igual a orgullo. Mai Sakurajima ya no lo soporta. Resulta que este tipo es bastante narcisista. Sosteniendo a la hermosa mujer en sus brazos, Longy también movió su dedo índice. El diablo necesitaba liberar su deseo, así que miró los labios de Mai Sakurajima con franqueza. Mai. Llamó suavemente, su mirada completamente descubierta. Al ver a Longy mirándose los labios, Sakurajima Mai naturalmente entendió lo que quería hacer y no pudo evitar actuar un poco nervioso en ese momento. Ella esquivó la mirada dos veces y observó al joven acercarse lentamente, con los ojos llenos de timidez. Ver a Longy acercándose cada vez más, cuando estaba a punto de besar los labios de Mai. De repente, Mai levantó la mano y pellizcó suavemente la mejilla del niño, y tiró de ella dos veces con picardía, convirtiendo la expresión originalmente pacífica y pacífica del niño en una mueca. Bueno, duele. En realidad no duele nada. Longy no estaba enojado incluso después de que Mai se burlara de ella. Dejó que su novia se burlara de ella y simplemente expresó sus sentimientos como un niño mimado. Mai estaba tan divertida con el comportamiento coqueto del joven que le suplicó consuelo y no pudo evitar tener una sonrisa juguetona en su rostro. ¿Pensaste que iba a besarte, verdad? Su expresión estaba llena de burla y picardía. Oye, tengo muchas ganas de besar a Mai. Longy usó un tono lastimero. Deja de hacer esto. Mai ignoró por completo las habilidades de actuación de Longy, pero después de ver los ojos tiernos y sonrientes del joven, todavía se confundió. Hay demasiada gente aquí. ¿Eh? No te preocupes por eso. Puedo cambiarlo usando el sentido común. No tiene nada que ver con el cambio de sentido común. Mai Sakurajima no pudo evitar tirar de la mejilla del niño nuevamente, pero en opinión de Longy, fue solo una suave caricia de la reina Mai. Longy sonrió. Entiendo, no tiene nada que ver con cambiar el sentido común. Es solo timidez. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Dilo de nuevo. La chica inmediatamente lanzó una mirada tranquila, pero reveló un fuerte indicio de amenaza. Obviamente era tímido, pero demasiado arrogante para admitirlo. Longy operó muy bien y no lo expuso. Ah, no es nada. Dije que Mai es muy linda. Te he oído decir esto muchas veces. No me conmueve en absoluto. No lo siento en absoluto. Mai tenía la cara seria y parecía impasible. Obviamente estaba sonriendo hace un momento. Como era de esperar de Mai, su rostro cambia muy rápido. Sin embargo, ha estado evitando la mirada de Longy. Obviamente es una forma de disimular la timidez. Longy pensó que Mai así era realmente linda, así que sonrió y se inclinó cerca de la oreja de Mai. Mai, te amo. ¿Eh? Ella hizo un sonido ligeramente sorprendido. La expresión pareció linda y linda por un momento. Fue claramente una reacción a la excitación. Después de un momento de excitación, intentó con todas sus fuerzas calmarse. No lo escuché claramente. Respondió a los sentimientos de su amante en un tono muy tranquilo. Incluso inclinó la cabeza hacia un lado. Es solo que sus ojos seguían robando miradas a Longy. Las comisuras de su boca eran completamente incontrolables y ligeramente levantadas. Cuando Longy vio esto, frunció ligeramente los labios, luego se rió entre dientes y dijo. ¿Eh? No dije nada en este momento. Sakura Hima Mai. Punto 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 interrogación de cierre interrogación de cierre. La niña inmediatamente giró la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Después de ver los ojos sonrientes del joven, Binksue era tan inteligente que no sabía que Longy se estaba burlando de ella deliberadamente. No dispuesta a admitir la derrota, Mai resopló. De verdad, entonces vete a casa. De acuerdo, vamos. Vete a casa, ¿por qué me sigues? Ella recuperó su aura como una reina. Longy inclinó la cabeza. Ah, espera aquí. Oh, olvídalo si no admites la derrota. Como su novio, tengo que ceder ante ella. Solongi solicitó sinceramente. Realmente quiero enviar a Mai a casa, por favor concédeme mi pequeño deseo. Al ver que Longy fue el primero en ceder una vez más, Mai quedó extremadamente satisfecha con el favor de Longy, por lo que dejó ir a Longy. La dulce sonrisa en sus ojos nunca desapareció desde el principio hasta el final, y toció levemente, fingiendo ser normal. Está bien, el pequeño deseo del pobre niño todavía puede cumplirse plenamente. 53. ¿No sería mejor que no te lavaras los pies? Llevarse bien con Sakura Himamai siempre es relajado y placentero. Quizás la gente enamorada sea así. La apariencia de Mai es la de una hermana real madura, pero en realidad es muy pura por dentro. Cuando se enfrenta a Longy, su amante, siempre le gusta gastarle bromas, pero después de ser asesinado por Longy, se enojará tanto que no admitirá la derrota. El resultado final fue que Longy sonrió y suavizó sus palabras, haciendo que la chica sonriera feliz, plenamente satisfecha con los mimos de su novio. De vez en cuando, exploto por un dulce tema entre amantes que surgió en pocas palabras, y mi cara se pone roja mientras pretendo ser indiferente. Cuando llegaron a la estación y subieron al tranvía, porque no había asientos, Longy abrazó a Mai Sakurajima y se paró contra la pared del vagón, balanceándose ligeramente mientras el tranvía se movía. Quizás sabiendo que Longy ya había usado el poder del sentido común para protegerse, Mai Sakurajima abrazó la amplia espalda de Longy con confianza. Después de permanecer en una posición relajada por un tiempo, de repente se inclinó ligeramente, levantó la pantorrilla y extendió la mano para frotarse el tobillo. ¿Dolor de pies? Solongi bajó la cabeza y vio que Mai llevaba un par de zapatos de tacón alto de cuero brillante, de esos que parecían aburridos solo por el frente puntiagudo. El viaje de ahora era bastante largo y Mai parecía haber usado el mismo par de zapatos cuando trabajaba. ¿Por qué no te cambiaste los zapatos antes de salir? Mis pies sufren así. Longy miró las hermosas piernas de Mai Sakurajima. Las hermosas piernas envueltas en medias negras parecían rectas debido a los tacones altos, lo que también hacía que la longitud de sus piernas fuera muy prominente. Me olvidé. Mai Sakurajima suspiró, porque estaba un poco feliz después de saber que Longy ya había venido. Ya había salido de la empresa por un tiempo antes de recordar que aún no se había cambiado de zapatos. Como resultado, después de caminar esta distancia nuevamente, mis pies ya me dolían un poco. Longy luego miró a los pasajeros en el carruaje. ¿Qué tal si dejo que alguien más ceda mi asiento? Lo que quiso decir es que quería usar el poder del sentido común para cambiar. Después de todo, si no, ¿quién cedería sus asientos a estos dos jóvenes? Olvídalo, de todos modos solo quedan dos paradas. Mai Sakurajima no estaba dispuesta a permitir que Longy usara el poder de cambiar el sentido común de esta manera. Como ser humano, sentía que esto era demasiado egoísta. Longy entendió lo que Mai estaba pensando, por lo que sonrió levemente, no pudo evitar bajar la cabeza y besar a Mai suavemente en la cara. Sus acciones hicieron que la niña se sintiera un poco tímida. ¿Qué está pasando de repente? ¿Recompensa por la amabilidad? Longy sonrió. No necesito ninguna recompensa no autorizada. Obviamente querías besarme tú mismo. Mai se sonrojó ligeramente e hizo lo mejor que pudo para fingir que no le importaba. Sin refutar, Longy simplemente abrazó silenciosamente la cintura de su novia. Cuando el tranvía llegó a la estación, se agachó y le dio unas palmaditas en el hombro. Sube, yo te llevaré. Mai Sakurajima parpadeó. No es necesario, todavía no estoy tan malcriada. También sé que a Mai no la miman. Solo quiero mimar a mi novia. Longy sonrió levemente, y las personas a su alrededor pasaron junto a ellos dos conscientemente, sin ninguna pausa bajo la influencia del cambio en el sentido común. Sube rápido o impedirás que otros crucen. Instó. Mai solo pudo sonreír impotente, acercarse y acostarse sobre la espalda de Longy, y luego lo calgaron fácilmente sobre su espalda. Sosteniendo el cuello del niño con ambas manos y apoyando su barbilla en el hombro del niño, se relajó. El paisaje circundante estaba retrocediendo lentamente, y Mai de repente sintió que estaba particularmente feliz en ese momento. La estación no estaba lejos de la casa de Mai, por lo que Longy la llevó directamente a la casa y la puso en el sofá. Regresó a la entrada y trajo las zapatillas de casa de Mai. Gracias. Mai Sakurajima finalmente pudo quitarse los tacones altos. No podía esperar para quitárselos y luego extendió la mano para frotarse los tobillos. Venir. Al ver esto, Longy se sentó, sostuvo las hermosas piernas de Mai y las colocó en su regazo, extendiendo la mano para ayudarla a amasarlas suavemente. Esto hizo que la cara de Sakurajima Mai se pusiera roja. Esto, no hay necesidad de molestarte tanto. Obviamente estaba un poco avergonzada. No, ¿cómo se puede llamar esto un problema? ¿No es esto una recompensa? Mai se sorprendió un poco por sus tranquilas palabras. ¿Eh? ¿Recompensa? Longy sonrió y no dijo nada, lo que provocó que Mai Sakurajima comenzara a pensar salvajemente. Pensó en muchas cosas, como, fetiche de pies. Tú, eres muy extraño. Ella se sonrojó levemente y dijo con indiferencia. Acabo de terminar de caminar y aún no me he lavado los pies. Longy arqueó ligeramente las cejas, con una leve sonrisa y dijo en broma. Es mejor si no se lava. Sakurajima Mai. Punto 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 interrogación de cierre interrogación de cierre. Aunque conocía el temperamento divertido de Longy, todavía estaba un poco estupefacto por lo que dijo. Tonto. Después de reír y maldecir en voz baja, Mai simplemente disfrutó del servicio de Longy con tranquilidad. Sentir los movimientos de amasado de Longy fue realmente muy cómodo. Después de un tiempo, la hinchazón, el dolor y el entumecimiento desaparecieron rápidamente. Ya no duele, recordó Mai con la cara roja. Bien. Longy dejó de amasar, pero tampoco apartó las hermosas piernas de la niña, sino que continuó colocándola en su regazo, acariciando sus largas piernas negras de vez en cuando. No he tocado lo suficiente todavía, dijo Mai con calma. No puedo dejarlo. No lo toques, me pica mucho. Falta gratis 950-1809-09. Bueno, quítate esas medias. Al ver a Longy aprovechándose de ella descaradamente, Sakurajima Mai estaba indefensa. Se acercó, extendió la mano, pellizcó la cara del niño y tiró suavemente. ¿En serio, por qué te gusta jugar con los pies? Longy inclinó ligeramente la cabeza en respuesta al tirón de Mai y respondió seriamente. Porque Mai no me permite jugar en ningún otro lugar. Sakurajima Mai. Punto punto punto. Después de un breve aturdimiento, Mai se despertó repentinamente y su rostro se puso rojo por un momento. Anormal. Retrajo las piernas y pisó las zapatillas de casa que Longy le trajo. Voy a darme una ducha. ¿Podemos unirnos? Preguntó Longy con una sonrisa. No puedo. Él se negó sin dudarlo. Mai encontró una muda de ropa, entró directamente al baño y cerró la puerta con fuerza. Longy sonrió pacíficamente y de repente se volvió indiferente y pacífica. La transición entre el coqueteo y la calma fue sorprendentemente rápida. Siente el contrato entre él y Mai, y ha descubierto que cuanto más fuerte es la relación entre él y Mai, más fuerte es la retroalimentación que obtiene del contrato del diablo. Lo que le sorprendió fue que la respuesta fue casi infinita. Esto hizo que Longy no pudiera evitar mirar en dirección al baño, con una sonrisa en sus labios. Realmente no esperaba que después de enamorarse de Mai, el poder emocional proporcionado por el contrato fuera tan fuerte. Tener una novia como Mai me hace tener mucha suerte y ganar mucho dinero. 54. ¿Dar a luz a un niño? Cuando Mai Sakurajima salió de la ducha, vio a Longy sentado con las piernas cruzadas y meditando con los ojos cerrados, con un par de alas de demonio extendidas detrás de él, moviéndose lentamente. La expresión de la chica estaba ligeramente aturdida. Solo cuando vio a Longy extender sus alas demoníacas con sus propios ojos, pudo sentir claramente la diferencia entre él y los humanos normales. Él es un demonio. Pero cambió por completo la impresión subjetiva que Mai tenía del diablo. Resulta que el verdadero demonio no es tan cruel, astuto, feo y aterrador como ella pensaba. Mai Sakurajima no pudo evitar pensar en ello. Longy es un demonio y ella es una humana. ¿Podrán ella y él realmente llegar sin problemas hasta el final? Mientras la niña estaba aturdida, Longy también terminó su meditación. Abrió lentamente los ojos, que parecían muy brillantes, y la energía del joven era muy alta. Longy realmente no esperaba que el poder mágico en su cuerpo creciera tanto. Ahora su verdadero nivel de magia parece estar a punto de llegar a un demonio intermedio. Originalmente, su capacidad de combate ya era comparable a la de los demonios ordinarios de nivel medio, pero ahora su fuerza ha mejorado mucho. Cuando realmente llegue al demonio de nivel intermedio, mi poder de combate definitivamente será aún más fuerte. ¿Es este el poder del contrato de fe? No es de extrañar que Rías y los demás estén tan felices. Resulta que realmente han firmado un contrato increíble. Longy estaba bastante satisfecho con su mejora, pero no estaba satisfecho. No hay manera, porque Rías tiene un prometido inexplicable que la está mirando. Ese fue un contrato matrimonial arreglado por la familia de Rías. El oponente debe tener fuertes calificaciones. Las habilidades de un demonio de bajo nivel como Longy podrían no ser suficientes a los ojos del oponente, pero definitivamente era imposible para Longy ver a Rías casarse tristemente con un chico que no le agradaba. Por lo tanto, todavía se necesita una fuerza más poderosa. Probemos el método de práctica que resuena con el artefacto más adelante. Pero tienes que esperar hasta que te separes de Mai, de lo contrario la chica se preocupará. Longy tomó una decisión en su mente. Mai, ¿tienes algún otro deseo? Después de firmar el contrato, Longy siempre puede recolectar el poder de las emociones y deseos generados por la niña, pero si cumple algunos deseos más, el precio obtenido también aumentará y Longy, naturalmente, no quiere perdérselo. Mai Sakurajima apretó con fuerza su yukata y dijo con calma. Ya no tengo ningún deseo. Si realmente quiero decirlo, espero que mi carrera como actriz pueda desarrollarse mejor. Esto está incluido en las condiciones del contrato. Siempre te apoyaré. Quiero decir, ¿tienes algún otro deseo? Longy sonrió levemente y dijo, He firmado un contrato con usted. No importa cuál sea su deseo, haré todo lo posible para satisfacerlo. Entonces, mi deseo es cumplir el deseo de Longy. Mai expresó sus pensamientos de esta manera y luego miró al joven frente a ella con sus hermosos ojos llenos de emoción. Tal expresión de sentimientos verdaderos es realmente un poco asquerosa. Longy quedó atónito por un momento, luego calmó la emoción en su corazón y bromeó con una sonrisa. De verdad, entonces mi deseo, bueno, el deseo que más quiero realizar en este momento es tener un hijo con Mai. Sin embargo, lo que no esperaba era que Mai parecía haber esperado que Longy pudiera hablar de manera asombrosa, y en realidad actuó con mucha calma. Para eso todavía hay que esperar hasta el matrimonio. Ella respondió con mucha calma. Ahora conoce muy bien a Longy. Él no es una persona que expresa fácilmente sus verdaderos pensamientos internos, por lo que la mayoría de las veces los encubre siendo informal o descuidado. Y Mai ahora sabe cómo mantener la calma en este momento. De lo contrario, Longy la llevará por la nariz. En pocas palabras, Mai predijo que Longy iba a decir algo sexy. Al ver la tranquila reacción de Mai, Longy arqueó ligeramente las cejas y dijo de mala gana. ¿Entonces casarse? Hay que tener una carrera exitosa antes de casarse. ¿Eres tan famoso, no cuenta eso como una carrera exitosa? Así es. En su lugar, terminemos nuestros estudios primero. Después de indicar las condiciones, Mai mostró una sonrisa feliz. Parecía gustarle ver la expresión impotente de Longy y la encontró muy linda. Longy se quedó sin palabras, entonces tengo que esperar mucho tiempo si quiero tener un hijo contigo. Eso parece. Mai mostró una sonrisa ligeramente satisfecha. Mai, eres el diablo, ¿verdad? Eres el pequeño diablo. Longy sonrió y se levantó sin decir más sobre este tema. Está bien, yo volveré primero. ¿Eh? ¿Estás a punto de irte? Aunque Mai no lo dijo claramente, había evidente desgana en sus ojos. Longy en realidad quería quedarse con Mai por un tiempo, pero el propósito de cobrar el precio de este viaje se había completado y, de hecho, tenía prisa por volver a practicar ahora. Aunque realmente quiero pasar más tiempo con Mai, si quiero ganar algo, tengo que perder algo y no hay nada que pueda hacer al respecto. Reprimió la desgana en su corazón y se rió entre dientes. No es imposible si quieres dejarme pasar la noche. Ayúdame a llevarme la basura cuando me vaya. El tranquilo contraataque de Mai noqueó directamente a Longy. Esta mujer. Demasiado bonito. Longy sonrió y de repente dio un paso adelante y presionó a Mai en el sofá. Al mirar el dulce rostro de Mai debajo de él, Longy besó sus seductores labios rojos. Mai luchó débilmente y luego, obedientemente, puso sus manos sobre el cuello del joven. Los dos se besaron apasionadamente. No fue hasta que pasaron cinco minutos que los dos separaron los labios de mala gana. Vamos. Si necesitas algo, llámame directamente a través del contrato. Longy advirtió que si lo convocaban a través de un contrato, podría usar directamente la matriz de teletransportación, lo cual sería muy conveniente. Adiós. Había un atractivo sonrojo en el rostro de Mai. Esta vez, Longy no se detuvo más y caminó directamente hacia su casa. Originalmente pensando en regresar lo antes posible para intentar practicar, Longy de repente recibió una llamada de Rías. Ven aquí rápido, así está en problemas. Rías, al otro lado del teléfono, fue directo al grano. Longy no pudo evitar entrecerrar los ojos e inmediatamente preguntó. ¿Dónde está? Se encontró con un ángel caído en la bifurcación de la bulliciosa calle. No te preocupes, hemos llegado. Asia está bien, pero el enemigo también ha dado la noticia. Asia también tiene la marca familiar dejada por Rías, que puede usarse para contactar a Rías directamente, por lo que cuando sintió que algo andaba mal, contactó a Rías de inmediato y el demonio de alto rango se teletransportó de inmediato. Sintiéndose un poco aliviado, Longy dijo que llegaría de inmediato. Ángel caído. Parece que son ellos los que codician el artefacto de Asia. Es realmente inquietante. Era demasiado lento llamar a un taxi en ese momento, por lo que a Longy no le importó demasiado y comenzó a correr. Saltó muy lejos a una velocidad extremadamente rápida, como un fantasma en la noche oscura. 55. Bruja del Trueno. Por la noche, la ciudad todavía está llena de tráfico. Las luces de neón brillaban, pero en la parte superior del edificio de gran altura, Longy corría en la parte superior del edificio de gran altura, transportado en la parte superior de cada edificio de gran altura como un pájaro. Con la condición física de un demonio, correr, correr y saltar decenas de metros es pan comido. Longy aceleraba hacia la intersección de la bulliciosa calle. Al mismo tiempo, en el cruce de la bulliciosa calle, en el parque cercano. El parque nocturno que se suponía estaba lleno de gente, ahora estaba vacío y varias figuras se enfrentaban entre sí. Uno de ellos es naturalmente Rías y los demás, mientras que el otro es un ángel caído con alas negras en la espalda. Había seis personas del lado del ángel caído, tres niños y tres niñas, mientras que el número del lado de Rías era relativamente pequeño, con solo cuatro niñas. Ambos lados exudaban una fuerte hostilidad. En cuanto a la multitud original en el parque, todos habían abandonado el lugar hace mucho tiempo debido a cambios en el sentido común. Hermana Asia, finalmente te encontramos. Uno de los hombres entre los ángeles caídos sonrió gentilmente. De hecho, dejó la iglesia y se unió al campamento del diablo. Esto realmente nos entristece. Sí, sí, es bueno que seamos tan buenos contigo. Otro ángel caído voluptuoso se rió entre dientes. Su ropa era extremadamente reveladora y muy coqueta. Bueno, hay que decir que estas tres mujeres ángeles caídos están muy expuestas. La única ropa que se puede llamar ropa son unos pequeños trozos de tela negra. De todos modos, a simple vista se puede ver el bulto. En comparación, Rías y los demás son obviamente mucho más normales. Al igual que los demonios callejeros, este grupo de ángeles caídos se ha desviado completamente de la intención original de los ángeles y ha sido dominado por el deseo. Después de dejarse llevar por el deseo, es común que las personas tengan aventuras con varios chicos, por lo que no es de extrañar que se vistan así. Asia se asustó al ver a esta gente. Después de ser invitada por Longji a unirse al equipo de Rías, descubrió que el diablo era completamente diferente de lo que describían los chicos de la iglesia. Hizo muchos amigos aquí, algo en lo que nunca antes se había atrevido a pensar. Aquellos en la iglesia en el pasado la llamaban hereje, quien originalmente era una santa, debido a su capacidad de curar incluso demonios. Más tarde, algunos chicos empezaron a pensar en el artefacto en su cuerpo. Aunque así es linda e inocente, no es estúpida. Todavía puede distinguir completamente algo tan simple como quien es amable con ella y quien es hipócrita. Es más, después de que el sacerdote que la acompañó en la misión, torturó y mató a una mujer humana, no tuvo ninguna buena impresión de la iglesia, de lo contrario no se habría unido al campamento demoníaco de Rías tan fácilmente. Pero no esperaba que estos tipos no tuvieran intención de dejarla ir. Cuando regresó hoy de completar la misión del contrato, fue descubierta por estos tipos y casi arrestada. Afortunadamente, Longji se había encontrado con una situación así antes, por lo que Rías había hecho arreglos para esta posible situación con anticipación y convocó a Rías y a otros lo antes posible para resolver la crisis. Al ver que Asia estaba demasiado asustada para hablar, Akeno y Mejima tomó suavemente la mano de la niña. No te preocupes, nadie puede hacerte daño. La confianza de Asia se encendió y asintió pesadamente. ¿Sí? Entre semana, además de Longji, y Mejima que no es quien mejor la cuida. Es una persona mayor extremadamente amable. Al ver la arrogancia de estos ángeles caídos, Rías no pudo evitar burlarse, dio un paso adelante y puso sus manos en sus caderas. Que tengan una buena noche. Señor y señora ángeles caídos frente a ustedes, ¿qué quieren hacerle a mi encantadora sirvienta cuando de repente ataquen a Asia? Su tono era frío y se quedó allí con una mano en la cintura, la otra ligeramente levantada y llamas carmesí se elevaron sobre su palma. Parece elegante y mortal. Jaja, solo queremos darle la bienvenida a nuestro santo. Cuando comenzó la princesa de la familia Gremory a luchar por el amor, un hombre habló con una sonrisa. Aunque estaba lleno de hostilidad, siempre mantuvo los ojos entrecerrados. Santa, ahora así es un demonio y mi encantadora sirvienta. ¿Cómo te atreves a codiciar a mi sirvienta? ¿Estás pidiendo una paliza? ¿Qué broma, te tenemos miedo? No creas que la familia Gremory es nada especial, son solo un grupo de tipos que viven en sus últimas etapas. Un ángel caído se burló, dijo esto y gritó. ¿Por qué dices tantas tonterías? Mata a estos tipos y recupera a Asia. La sonrisa de la Virgen no debe caer en manos de otros. El rostro de Ria se oscureció. Puedes intentarlo. Puñalada. La batalla estaba a punto de estallar. Los ángeles caídos tomaron la iniciativa al lanzar lanzas de luz, pero antes de que pudieran acercarse, varios rayos dorados cayeron del cielo, derrotando a todas estas lanzas de luz. Alala, parece que hoy tengo que hacer un buen movimiento. Y Mejima que no también sonrió con tanta fuerza, que sus ojos se entrecerraron y se curvaron en una linda forma de media luna, pero fue muy poderosa cuando golpeó. La ropa de su cuerpo se disipó rápidamente y luego pareció haberse transformado. En un destello de luz, volvió a adoptar el estilo de un uniforme de Miko. Todas las pupilas de esos ángeles caídos se encogieron. Miko del Trueno. Una mirada de miedo cruzó por los ojos de varias personas, y la presencia de Akeno y Mejima dio a todos una sensación de crisis. Sin embargo, después de todo, hay seis de ellos, y solo hay tres del lado de Rias de los que se puede decir que tienen efectividad en el combate. Asia es solo una pequeña mascota y no tiene ninguna efectividad en el combate. Estepanie, ve atrapar a Asia y déjanos a los tres chicos restantes a nosotros. El líder de los ángeles caídos le dio instrucciones a un ángel caído para capturar con éxito a Asia, el número más bajo al que llegaron esta vez fueron ángeles de alto nivel, y había dos superángeles entre ellos que estaban protegiéndose de Rias y los... otros con su fuerza. Un oponente poderoso. Estepanie tomó la orden y voló sola por los aires, buscando una oportunidad para actuar. Rias y los demás fruncieron el seño en secreto. El otro lado tiene demasiada gente y no son optimistas. Aunque Rias y Mejima que no son muy fuertes, el otro lado también tiene dos tipos de nivel superángel que no los dejarán liberarse. Sería bueno si los dos apenas pudieran sujetar a tres personas. Además, los gatitos Tachen eran como máximo uno contra dos. ¿Cómo podría Asia bloquear al ángel caído por su cuenta? ¿Por qué Lonji no ha venido todavía? No pudo evitar preocuparse secretamente en su corazón, pero Rias permaneció tranquila en la superficie, su aura no disminuyó en absoluto. Akeno, derriba a esos tipos por mí. Como usted ordene, presidente. Y Mejima que no sonrió levemente, voló hacia el cielo, levantó su dedo hacia el cielo y el viento y las nubes cambiaron repentinamente en el cielo. Hacer clic. El relámpago dorado descendió como una serpiente salvaje, cubriendo a todos los ángeles caídos dentro del rango de ataque. Esto hizo que el rostro del enemigo se oscureciera. Arrogante. Varias personas se elevaron hacia el cielo, todos activaron su poder divino, condensaron las lanzas de luz y corrieron hacia ellos en un instante. 56. Aterrizando como un superhéroe. La batalla comenzó y los tres ángeles caídos liderados por ellos lanzaron un feroz ataque contra Rías y Akeno y Mejima. La luz divina estaba floreciendo y el poder angélica le estaba aumentando enormemente. Dos superángeles tomaron la iniciativa, y otro ángel mayor, Stepanie, que voló sola, desapareció intrigantemente en la noche. Estaba creando una sensación de crisis, esperando que Rías y los demás tuvieran que distraerse de ella, lo que haría más fácil para los tres ángeles caídos masculinos reprimirlos, y también le facilitaría encontrar una oportunidad para secuestrar. Asia. Las llamas rugieron y Rías lanzó un poderoso ataque mágico. Las ardientes llamas rojas se extendieron como un dragón salvaje, dirigiéndose directamente hacia los tres ángeles caídos en el cielo. Akeno y Mejima estaba en el cielo nocturno, provocando que el trueno dorado cayera continuamente y atacaba continuamente. ¡Bum! 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 Bajo el entrelazamiento de truenos y fuego, se produjo una explosión aterradora allí. Los tres ángeles caídosos tuvieron pistolas ligeras y usaron su poder divino para abrir el campo entrelazado de fuego y truenos, y sus cuerpos brillaron con una luz dorada. Pluma de ángel. Santa lanza. Ataque de alas ligeras. Los tres soltaron gritos bajos y actuaron al unísono. El creciente poder divino de la luz llenó el espacio aéreo cercano, destruyendo el poder mágico de Rías y los demás. Rías y Mejima que no no tuvieron miedo y directamente elevaron su poder mágico para desafiarlos. Círculos mágicos de color rojo oscuro aparecieron densamente, casi cubriendo todo el espacio detrás de Rías, y luego innumerables llamas salieron corriendo y chocaron con los ángeles caídos entrantes. Y Mejima que no también agitó su mano para activar el rayo, y esta vez golpeó a un ángel caído con un chasquido. El cuerpo del oponente inmediatamente tembló, voló hacia atrás y aterrizó en el suelo. Alala, lo siento mucho. Si no estás muerto, ¿qué tal si intentas este truco otra vez? Akeno y Mejima, que tenía una suave sonrisa en su rostro, levantó las manos y lanzó un ataque aterrador. Innumerables truenos y relámpagos se condensaron en su cabeza, la sostuvo en alto y la aplastó. No me menosprecies. El superángel estaba furioso e innumerables halos emergieron detrás de él, formando numerosas lanzas sagradas y enfrentándose a la bola de trueno provocada por Akeno y Mejima. Retumbar. Una violenta explosión se desató junto con innumerables relámpagos dorados, y Rías y Mejima que no salieron corriendo de allí, aunque tenían heridas leves, bloquearon a sus oponentes sin ninguna intención de retirarse. Tachankiti estaba un poco incómoda aquí. Estaba luchando sola contra dos ángeles caídos. Como no podía volar, solo podía quedarse junto a Asia para defenderse. Luchando sola contra dos ángeles caídos, también sufrió algunas heridas. Afortunadamente, Asia ha estado activando la sonrisa de la Virgen, curando constantemente las heridas de las tres personas. Oye. A su lado, el familiar dragón del trueno azul también estaba a su lado, lanzando truenos y relámpagos salvajemente a los dos ángeles caídos en el cielo. Desafortunadamente, no era muy poderoso y los dos lo ignoraron. Rías y los tres tienen que estar en guardia contra Stepanie, quien ha estado buscando oportunidades y aparece de vez en cuando para lanzar ataques sorpresa, desviando así la atención de Rías y los tres, para que los tres estén cubiertos de sangre. Sufrió algunas heridas. ¡Ja ja! Es una lucha inútil. Stepanie reapareció con una mueca de desprecio, y esta vez finalmente encontró una oportunidad. La princesa asesina pelirroja y la mico del trueno estaban enredadas, y el miembro del clan demonio gato también fue repelido por el ataque conjunto de los dos compañeros, revelando a Asia, a quien había estado protegiendo. En este momento, Asia no tiene medios para protegerse. Stepanie, que vio la oportunidad, se convirtió en un rayo de luz y se dirigió directamente a Asia. ¡Cuidadoso! Asia escuchó el recordatorio de Tachenquitén, pero su velocidad de reacción realmente no fue fuerte. Todos solo podían ver a Stepanie acercándose cada vez más a Asia. ¡Asia! Rías se puso nerviosa, abandonó a su oponente y fue a defender, pero su oponente era muy difícil de tratar. Solo pudieron observar como Stepanie se acercaba a Asia, y la niña estaba a punto de ser llevada. Justo cuando el ángel caído extendió la mano para atrapar a Asia, un escudo plateado apareció de repente de la nada frente a la niña. El escudo no era grande y solo podía proteger la mitad de la parte superior de su cuerpo, pero tan pronto como apareció Ajime, apareció un campo de fuerza. ¡Auge! Con un sonido ahogado, todo el cuerpo de Stepanie pareció golpear una sólida pared de cobre, y luego fue expulsada directamente. ¿Qué? Los dos ángeles caídos que luchaban contra el gatito se sobresaltaron, mirando el misterioso escudo que apareció de repente con asombro en sus rostros. Al momento siguiente, hubo un sonido de ruptura en el cielo, y se vio un rayo de luz plateada en el cielo nocturno persiguiendo las estrellas y persiguiendo a la luna, y se insertó en el espacio abierto entre ellos y Tachenkiti. Luego, una figura saltó tardíamente entre edificios altos y corrió a gran velocidad. Finalmente, saltó desde lo alto de un edificio de decenas de metros de altura y aterrizó en el suelo con un rugido. ¡Hacer clic! Longji aterrizó como un superhéroe, y el suelo de piedra azul bajo sus pies fue pisoteado y explotó, formando un agujero agrietado de unos cinco metros de diámetro. ¡Largo Ji! Las cuatro chicas no pudieron evitar exclamar al unísono, con caras felices en sus rostros. Longji miró a varias chicas hermosas. En este momento, todas parecían algo avergonzadas. Lo siento, llegó tarde. Habló en voz baja, estiró los dedos y la espada del rey clavada en el suelo volvió a su mano, y el escudo del grito divino también estaba protegido a su alrededor. Ria sonrió levemente y dijo suavemente. No es demasiado tarde. Protege a Asia hasta que acabemos con estos tipos. Bien. Longji no mostró ninguna agudeza y parecía normal. Solo miró al gatito Tachen y vio sangre en el hombro del gatito. Gatita, por favor da un paso atrás y deja que Asia sane tus heridas primero. Yo me ocuparé de estos tres tipos. El tono del joven era muy tranquilo, pero lo que dijo dejó a todos atónitos. Esto es muy peligroso. Tachen Mao estaba muy preocupado. Pero Stepan y el otros ángeles caídos estaban extremadamente enojados y se rieron. Qué chico tan arrogante, ¿de verdad quieres resistirte a nosotros tres al mismo tiempo? Solo tú. Stepan y emiró a Longji, el desdén en sus ojos casi se desbordaba, un niño de un demonio de nivel inferior. No es de extrañar que menospreciaran tanto a Longji. Después de todo, su rango como demonio de nivel inferior realmente no era lo suficientemente bueno. Longji era demasiado vago para prestar atención a estos tipos. Simplemente asintió suavemente hacia Tachen Mao Mao, su expresión se suavizó mucho, ve y cura tus heridas primero. No te preocupes, estaré bien. Al ver su persistencia, Tachen Mao Mao no dijo más y decidió creerle a Longji. Después de estar juntos durante tanto tiempo, también sabía que Longji no era imprudente. Pensando en esto, no pudo evitar esperarlo con ansias. Longji agarró la espada del rey con fuerza, con calma levantó la espada de manera plana y firme, y apuntó con la punta de la espada a los tres ángeles caídos. La espada no tembló en absoluto. Luego, con calma levantó ligeramente la punta de la espada. Esta acción. Lleno de provocación. Comentarios sobre el lanzamiento. Como puede ver, el libro llegará a las estanterías mañana. Desafortunadamente, un anciano de mi familia falleció durante el periodo más importante de recomendación de libros nuevos. No hace falta decir que debí haber reprobado mis calificaciones. El tiempo es mi destino. Quejarme. Solo espero poder perseverar. Todo lo que podemos hacer ahora es trabajar duro para mantener las actualizaciones estables y esperar que los lectores puedan apoyarme. De hecho, sé que el libro no es bueno para leer. Puedo imaginarme cuántos suscriptores hay en estas dos mil colecciones. En cuanto a si pueden darme una pequeña sorpresa y esperanza, depende del apoyo de los lectores. Gracias a todos. Como tengo que ir a trabajar, mañana solo puedo intentar actualizar dos capítulos más. Miles de palabras se pueden condensar en tres palabras. Por favor, suscríbete. 57. Vamos juntos. Un demonio de nivel inferior se atrevió a ser tan provocativo, enojando mucho a los tres ángeles caídos. Cosas que no saben si vivir o morir. Hoy les haré entender cuál es el dolor más extremo del mundo. Una de las mujeres ángeles caídos dijo esto y le dijo a Stephanie y a otro ángel caído, Leinster. Déjame a este tipo, continúas capturando a Asia. Seth, no seas descuidado. Ese niño también sostiene un arma divina, recordó Stephanie en voz baja sin dejarse llevar por la ira. Lo sé, dijo Silver sin comprometerse. Entonces, ¿qué pasa con el artefacto? Ese niño era solo un demonio de bajo nivel y no podía ejercer el poder que debería tener el artefacto. Pero no esperaban que Longy no quisiera estar cara a cara con Xifu en absoluto. Al ver a Stephanie y Leans tratando de evitarlo y continuar atacando a los gatitos Tachen detrás de ellos, los ojos de Longy estaban un poco fríos. Su figura desapareció de la nada, y la bonificación del caballero hizo que su velocidad asustara a los tres ángeles caídos. Tan rápido. Leans solo sintió que soplaba un fuerte viento y una sensación de escosor agudo surgió de su cuello. Esta fue la advertencia del instinto de lucha del ángel. Se generó un sable de luz y Leonsted instintivamente sostuvo la espada para bloquear. Al segundo siguiente descubrió que la figura de Longy había aparecido frente a ella y que la espada plateada en su mano estaba cortando furiosamente. Ken. En medio del sonido penetrante de la espada, Leans bloqueó el atronador golpe con su sable de luz. Sintió una fuerza fuerte proveniente del sable de luz. No pudo evitar ser empujada hacia atrás unos pasos y su cuerpo se tambaleó varias veces antes de detenerse. Longy sostuvo la espada del rey en una mano. Habiendo tomado la delantera en la confrontación, miró al ángel caído con una expresión indiferente. ¿Dejarte ir? Sus tranquilas palabras hicieron que Leonsted pareciera extremadamente feo. ¿Fue realmente repelido? Es simplemente una pena. Pero ¿cómo podía ese chico ser tan poderoso que casi sufrió una gran pérdida? El rostro del enojado Leonsted estaba distorsionado y miró a Longy con enojo. Al momento siguiente, no pudo evitar blandir su sable de luz hacia Longy para matarlo, y el poder divino del ángel surgió salvajemente. Pendejo, estás buscando la muerte. Bebió en voz baja, olvidándose ya de lidiar con Tachenkiti, pero pensando en matar a Longy primero para desahogar su ira. Sifu, que estaba a punto de actuar, no pudo evitar sonreír. Parece que no es necesario que actúe. Este niño ya ha cabreado a Leonsted. Ese tipo definitivamente será cortado en pedazos. Sin embargo, la actuación de Longy no fue la que esperaba. Al enfrentarse al amenazante Leonsted, Longy eligió directamente enfrentarlo de frente. Se inyectó poder mágico en la espada, y la espada del rey hizo un grito de espada emocionado. Longy recibió directamente una serie de cortes de Leonsted, y ninguno de los dos cedió. Clang, 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 clang. El sonido de intensos choques de oro y hierro era como hierro forjado, y los choques entre artefactos y sables de luz fueron todopoderosos y pesados. Los dos bandos se atacaron entre sí más de una docena de veces en sólo unos segundos. Ambos son extremadamente rápidos y su magia y poder angelical explotan desenfrenadamente. Cada vez que pelean, se desencadenarán ondas de choque que se extenderán continuamente hacia los alrededores. Tachenma o Maoya se fueron arrastrados por el fuerte viento generado por los dos peleando, haciendo que sus ropas bailaran salvajemente, pero no les importaron las faldas foladoras y miraron la batalla entre los dos en el campo sin parpadear a pesar del fuerte viento. Mao Mao tampoco esperaba que Longy pudiera derrotar a los ángeles de alto nivel. Hacer click. El suelo de piedra azul bajo sus pies se hizo añicos con un pie, y el cuadrado instantáneamente se hundió mientras los dos luchaban. Leonsted, que no había podido atacar durante mucho tiempo, estaba sorprendido y enojado. Había movilizado todo su poder divino para atacar, pero no podía aceptar que no derribó directamente a un demonio de bajo nivel como Longy. Ya es suficiente. Vete al infierno. Enfurecida, lanzó un juicio angelical. Aunque ha degenerado en un ángel caído, el poder de su magia angelical aún no ha disminuido. Este golpe definitivamente aplastará a este tipo. ¿Este niño es tan problemático? Estepan y Eisef se miraron, sintiéndose un poco irreales. De hecho, se vio obligado a usar ángel Judgment. ¿Es la otra parte realmente solo un demonio de nivel inferior? En el cielo, el enorme sable de luz sagrado de repente se solidificó, incluso atrayendo la atención de Rías y los demás. Los superángeles no pudieron evitar mirar de reojo, sorprendidos por la forma aquí. Longy no tenía miedo de esto y con calma levantó la mano y extendió los dedos. El escudo plateado voló hacia el cielo, bloqueando firmemente el enorme sable de luz que caía del cielo. Dios llora. El poder de destrucción fue cortado por una barrera invisible. Longy estaba bajo la protección del escudo Shen Wei, con su cabello negro bailando salvajemente y sus ojos oscuros luciendo tranquilos. No le sorprendió que Shen Qi pudiera defenderse de tal ataque, pero claro, esos tipos definitivamente no lo subestimarían, y tal vez tomarían medidas juntos. Aunque parece que Longy no está teniendo muchos problemas para lidiar con este ángel de alto nivel ahora, si tres ángeles caídos atacan al mismo tiempo, definitivamente aún no podrán derrotarlo. Pero, no es inútil. Planeando algo en su mente, Longy levantó ligeramente la comisura de su boca y de repente apuntó la punta de su espada en diagonal al suelo, mirando a los tres ángeles caídos escasamente vestidos con una expresión severa. Ustedes tres hombres pájaro, es mejor que se unan. Es realmente inimaginable que Longy dijera palabras tan arrogantes. Detrás de ellos, Tachenma o Maoya se asintieron como si estuvieran conociendo a Longy por primera vez. Rias y Mejima Akeno también se sorprendieron. Ala ala, el hombrecito es realmente tan dominante. El tono de Akeno estaba lleno de sorpresa. El super ángel de enfrente tenía una mueca de desprecio en su rostro. Es solo un insecto arrogante, pero es bastante bueno hablando. ¿Podría ser que haya estado practicando o chupándote la polla todos los días? Rias de repente estalló en intenciones asesinas. ¿Cómo te atreves a menospreciar a mi sirviente? En mi opinión, él es diez mil veces más fuerte que tú. Rias estaba tan enojada que su poder mágico se volvió loco. Con esta demostración de poder, la ofensiva de llamas extremadamente feroz ahogó instantáneamente a los tres ángeles caídos en el lado opuesto. Pero al final, provocados por Longji, los tres ángeles caídos no podían quedarse quietos en absoluto. Te abriré la boca y te romperé los dientes uno por uno para que los comas. Sif estaba furiosa. Los tres ángeles caídos actuaron casi al mismo tiempo. Tachen Mao y los demás estaban extremadamente nerviosos. Los tres ángeles caídos atacaron al mismo tiempo. Sin embargo, ante la ofensiva de los tres ángeles caídos, Longji hizo la vista gorda. Un conjunto de luz mágica apareció en su palma, y el conjunto mágico rojo oscuro giró alrededor de sus cinco dedos y se expandió. Al momento siguiente, un sello cuadrado plateado grabado con un dragón en espiral salió disparado del conjunto mágico. Sello demoníaco. Longji levantó la cabeza, con una luz brillante en sus ojos negros, y dio una orden. Demonio prohibido. Sumido. Ondas incoloras visibles a simple vista se extienden instantáneamente. Los tres ángeles caídos sintieron que el poder divino en sus cuerpos estaba estancado y sus cuerpos cayeron directamente del aire. 58. La brillante palabra justicia. El repentino reino demonio prohibido inmediatamente interrumpió el ritmo de los ataques de los tres ángeles caídos. Solo sintieron que el poder divino en sus cuerpos era como mercurio, volviéndose extremadamente pesado y estancado, e involuntariamente caían al suelo en el aire. El sello que sella el demonio también saltó rápidamente y con tres clics, los tres ángeles caídos afectados fueron estampados con sellos privados. Puñalada. 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 Las tres chicas están tan desnudas. Y en su muslo, tres palabras relucientes brillan intensamente. El reino del demonio prohibido combinado con el sello de sellado del demonio fue un golpe mortal, y los poderes mágicos de las tres personas fueron sellados en un instante. Este era el momento que Lonji había estado esperando. La espada del rey brilla intensamente y se le inyecta poder mágico locamente. La espada asesina lleva la luz brillante de la espada y ataca a los tres ángeles caídos. Ah. Los tres ángeles caídos fueron tomados por sorpresa y sufrieron un destino sangriento. Bajo la crisis de vida o muerte, solo pudieron resistir la represión del demonio prohibido. Los tres escupieron una bocanada de sangre con un sonido de pop, temblando bajo el poder de la espada del rey. E inmediatamente, la ropa de sus cuerpos fue aniquilada gradualmente bajo el impacto y continuaron apareciendo manchas de sangre en su piel. Al final, incluso la pequeña hoja de parra que quedó desapareció por completo, apoyada por el dolor que goteaba sangre por todo su cuerpo. En ese momento, estaban resistiendo completamente con sus cuerpos físicos. ¿Pero cómo podría ser posible resistir esto? Los ojos de Lonji eran indiferentes y aumentó la inversión de poder mágico. El poder de la espada del rey fue aún mayor. Los tres ángeles caídos bajo la espada ya no pudieron resistir en el reino de los demonios prohibidos. Cayó al suelo. Mirando a los tres ángeles caídos que yacían en el suelo sin idea de su vida o muerte, Lonji corrió hacia adelante sin decir una palabra, y el poder mágico surgió de la espada plateada. La intención asesina del joven explotó locamente y quiso aprovechar el breve desmayo de las tres personas para matarlos. Te atreves. Los dos super ángeles y el ángel de alto nivel restante estaban todos asustados y enojados. La situación de la batalla simplemente se revirtió tan rápido que no tuvieron tiempo de echar una mano y las tres compañeras cayeron. En ese momento, no podía importarle menos Rías y Akenu y Mejima que estaban luchando hasta la muerte. Rápidamente se deshizo de Rías y fue a salvar a los demás. Pero Rías y Mejima que no han estado esperando esta oportunidad durante mucho tiempo. Mientras los tres chicos estaban distraídos, ella y Mejima que no usaron toda su fuerza en un entendimiento tácito, no para matarse entre sí, sino para detener las acciones del otro. La magia violenta estaba furiosa, las llamas carmesis se extendieron como un dragón enojado y la aterradora temperatura alta hizo que las hojas del gran árbol de abajo se curvaran y estuvieran a punto de arder espontáneamente. Akenu y Mejima no se quedó atrás. Las nubes de tormenta sobre los nueve cielos estallaron con destellos de luz, y un rayo dorado tan grueso como un cubo cayó como si abriera el espacio. Ante un ataque tan fuerte, las expresiones de los tres ángeles caídos masculinos cambiaron, llenas de miedo. Odioso. Al tener que regresar a la defensa, los tres ángeles caídos masculinos no tuvieron más remedio que proyectar lanzas de luz hacia Longy en un intento de interferir con las acciones de Longy. Al segundo siguiente, ellos mismos fueron envueltos por llamas y truenos, y fueron expulsados muy lejos con sus rostros pálidos. Esta distracción obligó a Rías y los demás a atacar con todas sus fuerzas, lo que obviamente los hizo sentir tan incómodos que quisieron vomitar sangre. Después de un ataque exitoso, Rías y los dos ya habían atacado nuevamente, pero fue Longy quien los volvió aún más locos. Frente a la lanza de luz que se disparaba hacia él, Longy en realidad abandonó la idea de evadir y, en su lugar, usó el escudo del grito divino para defenderse. En realidad, tenía la idea de matar al enemigo a pesar de que atacó tres veces. ¡Bum! 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 Tres explosiones consecutivas explotaron en el escudo del llanto frente a Longy. Después de todo, fue un ataque conjunto de dos super ángeles. Incluso con el aislamiento de la posición en cuclillas protectora, Longy todavía se sentía incómodo. El poder divino aún invadió parte de ella, lo que hizo que Longy gimiera y su cuerpo quedara entumecido. De eso. El brazo izquierdo que embulló a Shen Wei con magia parecía tener los huesos rotos, pero bloqueó este ataque combinado. La espada del rey cortó a los tres ángeles caídos sin dudarlo, y la enorme luz de la espada reapareció, cubriendo a los tres sangrientos ángeles caídos. Ni siquiera hubo un grito, los tres ángeles caídos se vaporizaron directamente. ¡Ah! Aquí, los ataques de Rías y Akenu y Mégima también causaron que los tres ángeles caídos masculinos sufrieran mucho. En este momento, los tres salieron corriendo del lugar donde el trueno y el fuego estaban entrelazados de una manera extremadamente avergonzada, y su aura. Era mucho más débil. Y vieron a Longy aniquilar a tres compañeros ángeles caídos con una espada. ¡Maldita sea! ¿Cómo pudo pasar esto? Estas personas todavía estaban incrédulas. No importa cómo lo miraran, Longy era solo un demonio de bajo nivel. En realidad mató a tres ángeles de alto nivel en una sola persona. Sin mencionar a este enemigo, incluso Rías y los demás parecieron sorprendidos. La actuación de Longy superó completamente sus expectativas. Pensaron que sería mejor dejarlo retrasar al enemigo, pero al final, mató a la persona directamente. 2. Mientras todos estaban atónitos, Longy no pudo evitar toser una bocanada de sangre. Las consecuencias de ser atacado por tres ángeles caídos acaban de suceder. Su cuerpo todavía está entumecido ahora, el poder mágico en su cuerpo está a punto de agotarse y su cuerpo parece un poco tembloroso. ¡Ah, Longy, déjame curar tus heridas! Al ver a Longy vomitar sangre, Asia se sorprendió y corrió hacia Longy. Longy se sintió un poco mareado, pero al segundo siguiente escuchó la exclamación del gatito Tachen. Asia. No vayas allí. El grito estaba lleno de tensión, lo que hizo que de Longy inmediatamente se preparara y levantara la cabeza. Lo que vio fue una figura saltando repentinamente desde un lado. En un abrir y cerrar de ojos, llegó Asia, que había escapado de la protección del gatito Tachen, y agarró a la niña por el cuello. Oye voy a actuar, general. Vaya, cuac, cuac, cuac. Una voz llena de emoción y orgullo. Longy, Tachen Mahomao y otros fruncieron el ceño. Ese es el sacerdote callejero. Liberado. Longy gritó fríamente, mirando a Asia que estaba siendo pellizcada por el cuello y luciendo dolorida, una vez más apretó la espada del rey en su mano. Hola. Soy yo, soy yo. No esperabas que apareciera en este momento. Te mentí, de hecho, ya estaba aquí. Fred se rió extrañamente. Insidiosamente, había estado tendido en una emboscada cerca, esperando hasta que Longy y los tres ángeles caídos estuvieran en esa pelea antes de actuar repentinamente. Y su ataque sorpresa definitivamente fue exitoso esta vez, y capturó a Asia de un solo golpe cuando Asia estaba preocupada por la lesión de Longy y accidentalmente abandonó el lado de Tachen Mahomao. Este cambio repentino provocó un cambio en las expresiones de Delías y otros, mientras que los tres ángeles caídos lucían llenos de alegría luego de quedar atónitos. Frito, buen trabajo. Los tres ángeles caídos no pudieron evitar reírse y aterrizaron. Atraparon al rehén más importante y al objetivo a la vez, lo que realmente los llenó de alegría. En este momento, Longy le guiñó un ojo en secreto a Tachen Mahomao, Rías y otros, y movió ligeramente la boca. Todos quedaron impactados. Ya entendieron lo que quería decir el joven. Ataca con todas tus fuerzas. 59. ¿Por qué es tan valiente? Al ver que los tres ángeles caídos tenían la ventaja, Longy quería que atacaran con todas sus fuerzas, lo que realmente puso nerviosos a Rías y a los demás. Cuando Asia sea rehén, si usan todas sus fuerzas para hacer gestos, Asia resultará herida. Los ángeles caídos no protegerán bien a Asia. Pero Longy no es una persona imprudente y no ignorará la vida o la muerte de Asia. Rías y Mejima que no se miraron y ambos acumularon silenciosa y secretamente su poder mágico. Una luz plateada brilló en el cielo y el sello blanco plateado voló hacia atrás, batiendo sus pequeñas alas y aterrizando en la palma de Longy. El reino de los demonios prohibidos también envolvió a los ángeles caídos, haciéndolos lucir feos. Chico, pídele a tu familiar que detenga el reino del demonio prohibido, de lo contrario, mataré a esta mujer ahora. El ángel caído Bunard levantó la lanza de luz y la punta de la lanza se presionó contra el corazón de Asia. La afilada lanza de luz atravesó la ropa de la niña, revelando un poco de piel blanca como la nieve, y una voluta de sangre empapó la ropa y se filtró. Vamos. Sabes que no estoy bromeando. Gritó Bunard. Bajo la influencia del reino demonio prohibido, sabía que los tres definitivamente no eran rival para Rías y los demás, y debían hacer un buen uso de la rehenacia. De hecho, Longy realmente quería encontrar una oportunidad para usar a su familiar para matar al oponente, pero la liberación del reino del demonio prohibido fue limitada en el tiempo, sin mencionar que acababa de gastar su poder para sellar a tres ángeles caídos. Con el poder actual del sello de sellado de demonios, ya no era posible mantener el reino prohibido por los demonios durante mucho tiempo para permitirles matar a los tres ángeles caídos. El oponente debe haber desconfiado del último movimiento del demonsealinceal que bloquea completamente el poder mágico, y no sería tan fácil de golpear. Como resultado, Longy retiró el sello de sellado de demonios y la espada del rey bajó la cabeza. Luego dio dos pasos hacia adelante y dijo con calma. Estoy dispuesto a ser tu rehén, siempre y cuando dejes ir a Asia. Detente. Varios ángeles caídos estaban muy alerta y no permitieron que Longy se acercara. Longy, sin embargo, dijo con calma. ¿Hay algo de malo en esto? En comparación, soy mucho más importante que Asia. Usé dos caballeros y ocho peones piezas de ajedrez al mismo tiempo. Aunque todos especularon que Longy tenía alguna conspiración, varios ángeles caídos todavía estaban atónitos cuando Longy pronunció estas palabras. ¿Cómo es posible? ¿Crees que somos niños de tres años? Sé que solo una pieza de ajedrez demoníaca puede mantener la posición al mismo tiempo. Longy sonrió con calma, pero estoy usando dos piezas de ajedrez al mismo tiempo. En términos de rol, soy mucho más importante que Asia. Si me capturas, será más útil que Asia. Dijo, acercándose dos pasos nuevamente. Y con solo estos dos pasos, la distancia entre él y los tres ángeles caídos ya estaba dentro del rango donde podían atacarse entre sí. De repente, tres ángeles caídos actuaron sin previo aviso. Idiota, no importa si eres importante o no. Ya que estás aquí, aceptaremos tu vida. Los tres ángeles caídos tomaron medidas. Nunca habían planeado intercambiar rehenes. Estaba bien que Longy viniera él mismo a la puerta. Sin embargo, Longy también actuó de manera muy violenta. Las conversaciones anteriores fueron todas excusas aleatorias de su parte, solo para acercarse. El efecto del secreto de autodestrucción parecía ser bastante efectivo. Mientras varias personas estaban distraídas por el secreto de su clase, Longy ya había llegado dentro de su rango de ataque. Vi a Longy sosteniendo su espada y dando un salto. La luz de la espada era majestuosa y poderosa, y se dirigió directamente hacia las cinco personas, incluida Asia. Rias y Mejima que no también actuaron al mismo tiempo. El poder mágico surgió, como si jurara aniquilar por completo a los tres ángeles caídos, Fred y Asia. ¿Qué? A Fred se le erizaron los pelos, sintió una crisis de vida o muerte. Estos muchachos y Asia todavía están en sus manos. ¿Les importa siquiera la vida de esta chica? El rehén original instantáneamente se convirtió en un lastre. Frente a Rias y los demás, incluso las expresiones de los tres ángeles caídos cambiaron salvajemente mientras atacaban sin dudarlo. No debería ser así. Pero solo pudieron adoptar una forma defensiva de inmediato. Pase lo que pase, bloqueemos primero el ataque del enemigo. Sin embargo, lo que los sorprendió aún más fue que Longy en realidad saltó frente a varias personas. Justo cuando varias personas todavía estaban en shock, Longy ya había levantado la espada del rey y saltó frente a Fred. Parecía tan amenazador, como si estuviera a punto de golpear al sacerdote con una espada. No saben por qué este niño es tan valiente. Debes saber que en este caso, también ingresó al área de cobertura de ataque de Rias y los demás. En el mundo real, no existe tal configuración en la que el daño de los aliados en equipo no sea válido. Odioso. Fred gritó y sacó la empuñadura sin espada, y la forma del sable de luz salió de la empuñadura para enfrentar el ataque de Longy. Sin embargo, al momento siguiente, Fred rebotó fácilmente la espada del rey de Longy. Fred sintió que el ataque de Longy fue completamente ligero. Luego vio a Longy girar su muñeca y el sello sellador de demonios apareció en su palma. ¿Ah? El sacerdote parecía atónito. Sellámelo. Longy de repente rompió el sello de sellado de demonios. Con el poder restante del sello para sellar demonios, es difícil sellar a varios ángeles caídos, pero no hay problema en sellar a un sacerdote tan extraviado, especialmente porque está tan cerca. Roto. El sello duro golpeó la cara de Fred con fuerza sin ninguna fantasía, tan fuerte que la boca del sacerdote se torció. Longy golpeó los huesos y las articulaciones de Fred a la velocidad del rayo. El dolor severo hizo que Fred inconscientemente aflojara su muñeca, y luego sintió un ligero toque en su mano. Longy se lo había quitado. El ataque total de Rías y Yimejima que no se produjo como se esperaba, y los gatitos Tachen levantaron la rocalla del parque y se la arrojaron a los tres ángeles caídos. Longy inmediatamente levantó el escudo del grito divino, protegiéndose a sí mismo ya hacia abajo el campo de fuerza protector. Auge. El trueno y el fuego del cielo y la tierra ahogaron instantáneamente a los tres ángeles caídos y a Longy. Longy y Asia solo sintieron calor por todas partes. A pesar de que estaban protegidas por el escudo del grito divino, todavía estaban a punto de derretirse por los ataques de las dos bellezas. Sus ataques fueron realmente implacables. Pero esto es imprescindible. Si no activaban su poder mágico con todas sus fuerzas, los ángeles caídos definitivamente no se defenderían con todas sus fuerzas y, naturalmente, no podrían ver a Longy tomar Asia nuevamente ante sus narices. En sus mentes subconscientes, nunca pensaron que Longy se apresuraría hacia adelante tan desesperadamente, pero el resultado real fue que Longy recuperó Asia a pesar de los ataques de Rías y los demás. Largo y. Debajo del escudo, Asia rompió a llorar porque vio la boca de Longy vomitando sangre constantemente. 60. Ojos dorados. Asia estaba ansiosa, preocupada y conmovida. Longy había resultado gravemente herida antes, y ahora estaba soportando tal ataque para salvarla. Con lágrimas en los ojos, la niña inmediatamente activó la sonrisa de la Virgen e hizo todo lo posible para tratar a Longy. Longy se sentía mucho mejor ahora, pero sabía que la verdadera crisis aún no había pasado. Usar la cobertura de ataque de Rías y los demás para recuperar Asia es solo el primer paso. Después del ataque, cómo escapar de los ángeles caídos es lo más importante. En este momento, se puede decir que él y Asia están profundamente atrapados en el campo enemigo. Rías y otros también estaban muy preocupados por Longy y Asia. En este momento, todos entendieron el plan de Longy y vieron la escena de Longy protegiéndose a sí mismos y Asia con el escudo del lloro divino, y no pudieron evitar mirar con nerviosismo. Debes aguantar y regresar sano y salvo. El poder mágico comenzó a acumularse nuevamente, y Rías se estaba preparando el secreto para responder. Aparentemente también se dio cuenta de que una vez que el ataque que acababan de lanzar se disipara, Longy y Asia serían inmediatamente asediados por los tres ángeles caídos. Debemos hacer un movimiento de rescate lo más rápido posible en ese momento, de lo contrario Longy y los dos estarán en peligro. La expresión de Imejima que no ya se había vuelto sería, la pregunta ahora es, ¿cómo puede Longy sobrevivir a su primer ataque? Después de todo, no importa lo rápidos que sean tú y Rías, no pueden ser más rápidos que los tres ángeles caídos justo enfrente de Longy. Longy tuvo que defenderse de un asedio conjunto de tres ángeles caídos por su cuenta sin importar qué, pero en su estado actual, podría bloquearlo. Estaban realmente preocupados de que Longy no pudiera resistir debido a heridas graves y fuera asesinado instantáneamente por tres ángeles caídos de un solo golpe. Después de todo, hay dos super ángeles entre ellos, comparables a demonios de alto rango como Rías. Al ver que la ofensiva de llamas y truenos estaba a punto de disiparse, Longy también supo que se avecinaba la mayor crisis. Respiró hondo y le dijo a la niña que tenía en brazos, Asia, sáname con todas tus fuerzas. Después de que cayeron las palabras, se comunicó con Neo Sword and Shield. El artefacto respondió rápidamente y el cuerpo de Longy se sacudió ligeramente. Bla, bla, bla. En este momento, todos escucharon el sonido de las olas muy claramente. Todos se sorprendieron. Ninguno de ellos fue superficial. Cuando escucharon el sonido, supieron que era el sonido del poder mágico corriendo violentamente en el cuerpo. Eso es, Akeno y Mejima extendió su mano para cubrir ligeramente sus labios rojos, con una mirada de sorpresa en sus ojos. Resonancia de artefacto. Longy en realidad activó la resonancia del artefacto en este momento, causando que todo el poder mágico en su cuerpo hirviera. Este es un camino de evolución que todos los seres vivos pueden practicar. Usan su voluntad espiritual para comunicarse con el cielo y la tierra para mejorar. Sin embargo, también va acompañado de un sinfín de riesgos. Morirás por completo. Pero en ese momento, Longy no tenía otra opción. Ya había llegado al periodo de cuello de botella a través de la mejora del contrato. Había pensado en regresar e intentar usar el artefacto para resonar con el cielo y la tierra para abrirse paso, pero no esperaba que el ángel caído encontrara a Asia. En este caso, la única manera de ganar es en peligro. Mientras alcance el nivel mágico de un demonio intermedio aquí, será posible bloquear los golpes de tres ángeles caídos. No hace falta mucho, solo bloquear un golpe es suficiente. El resto solo hay que dejarlo en manos de Rias y Meji Makeno. El cuerpo de Longy tembló levemente y la violenta oleada de energía mágica resonó con el cielo y la tierra a través del artefacto. El dolor severo en el cuerpo es como un deslizamiento de tierra y siguen llegando olas abrumadoras. Tenía los ojos inyectados en sangre y Longy apretó los dientes y persistió sin decir una palabra. Las palabras que Rias le enseñó en ese entonces resonaron en su mente. El artefacto está conectado a los pensamientos del anfitrión. Con el apoyo de la voluntad del anfitrión, el artefacto puede aumentar infinitamente el poder ejercido, pero todo depende de cuánto tiempo puede persistir la voluntad del anfitrión y de la intensidad de la carga del cuerpo mismo. En otras palabras, siempre que la fuerza de voluntad sea suficiente y el cuerpo no esté dañado, puedes usar el poder del artefacto para traspasar el límite, ¿verdad? Así está curando tu cuerpo, así que puedes ignorarlo, solo depende de qué tan fuerte sea tu voluntad. Entonces, en este momento, supera el cuello de botella de los demonios de nivel inferior y conviértete en un demonio de nivel intermedio. La conciencia de Longy se hundió en ese oscuro espacio espiritual. Miró la brillante espada y el escudo de Nioh frente a él y la majestuosa Ciudad Negra. Sus ojos se posaron en la parte superior del búnker sobre la muralla de la ciudad. Sin dudarlo, lo golpeó con una voluntad mental extremadamente firme. AUGE La voluntad espiritual chocó con la gran campana de bronce, y las ondas sonoras difundidas por la gran campana se hicieron realidad. ¡Qué sonido! Los tres ángeles caídos en realidad temblaron en sus corazones en este momento. Mientras resistían el fuego y los rayos de Rías y los demás, sus ojos se posaron en Longy involuntariamente. Por el sonido de la campana, sintieron una energía extremadamente majestuosa, que parecía poder destruirlos fácilmente. Y cuando sonó la campana, la espada y el escudo Nioh de Longy también brillaron intensamente, y el poder mágico en su cuerpo pareció ser estimulado, volviéndose aún más violento. ¡Puf puf! Varias heridas se abrieron directamente en el cuerpo del joven, haciendo que Longy goteara sangre en un instante. ¡Ah! Así estaba ansiosa y angustiada mientras miraba al niño con los ojos bien cerrados, y usaba todas sus fuerzas para sanar su cuerpo con el arma divina. En el espacio de la conciencia, Longy gruñó. ¡Vuelve! AUGE El sonido de la campana parecía venir de tiempos antiguos, lejanos y prolongados. De hecho, sintió que el cuello de botella se aflojaba. De hecho, este era un camino evolutivo peligroso, y Longy se sintió extremadamente doloroso. Me dolió tanto, me dolió como si mi alma estuviera a punto de ser destrozada. Originalmente, incluso practicar la evolución no sería tan doloroso, pero ¿quién hizo que Longy eligiera este método innovador tan radical? La consecuencia de esto es que el dolor es decenas de veces mayor. Pero Longy apretó los dientes. Debemos abrirnos paso, de lo contrario moriremos aquí. En ese caso, Asia también podría morir, y Rías podría tener que aceptar los arreglos de la familia y casarse con alguien que no le agrada, Imai Sakurajima. En el espacio de la conciencia, Longy levantó la cabeza y miró fijamente el gran reloj de latón, sus ojos gradualmente se calmaron. Su conciencia espiritual se condensó en una forma física. Apretó los puños y golpeó la gran campana de bronce con una actitud indomable. Auge. 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 Tres golpes seguidos. Lo que siguió fueron tres largos cantos de la gran campana. El cuerpo de Longy estalló en sangre al instante y se convirtió en un hombre ensangrentado en un abrir y cerrar de ojos. Pero en su mundo espiritual, la antigua y oscura ciudad gigante de repente se iluminó con deslumbrantes venas doradas centradas en los pies de Longy, extendiéndose en la distancia. Es como si la antigua bestia gigante estuviera despertando en este momento. En el mundo real, la supresión de Rias y Imaijima que no desapareció por completo, y los tres ángeles caídos inmediatamente lanzaron un ataque contra Longy. Chico, vete al infierno. Fue en este momento que el poder mágico en Longy de repente se multiplicó por diez. De repente abrió los ojos y en sus pupilas apareció una miniatura de una majestuosa ciudad negra, y líneas doradas se extendieron rápidamente por la ciudad. El brillo dorado se extendió rápidamente por las pupilas negras del joven, convirtiendo instantáneamente sus ojos en pupilas doradas brillantes y dominantes. Vagamente, el contorno de una enorme ciudad negra apareció en sus ojos, asomándose. ¡Gracias!